Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desgastaturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltó. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Noche de martes. Cinco de septiembre del 2023. Está Darío en vivo. Hola, Darío. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Saludos desde Tucumán. Bueno, bienvenido. Bienvenido a Tucumán también. Adelante, te escuchamos. Abrimos el programa con vos, Darío. Bueno, mirá, te quería preguntar. Yo con mi novia compramos un terreno hace seis años en un lugar donde anteriormente era un cañaveral. Fui uno de los primeros que compró. Bueno, y construimos las casas. Y cuando fuimos a vivir, empezaron a pasar cosas como... Teníamos el espaldar de la cama, dando a la pared del vecino, y se escuchaban ruidos, como que movían muebles, sillas, y no había nadie. No, no vivía nadie porque éramos primero nosotros. Y, bueno, pasaban, eran las dos de la mañana y se sentía que corrían muebles, como roperos. Eso fueron los primeros años cuando empezaron, cuando nosotros empezamos a vivir. Luego, empezaron a venir gente, y el vecino de la par vino a vivir también, que edificó, y empezaron a pasar de vuelta. Cuando estaban los vecinos, empezó a pasar de vuelta, que se escuchaba como que movían los muebles, la silla, la mesa, que lograba un bebé... Todas, todas cosas, Darío, todo como al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que eran sonidos, que en general, por todo lo que estás describiendo, son sonidos que los perturbaban a ustedes, que les generaban como cierta inquietud. Exactamente. Y, bueno, una noche ya estábamos conversando con los vecinos, y les dijimos, mirá, ¿sabes que nosotros escuchamos ruido como a las dos de la mañana? Como que ustedes mueven muebles, sillas, mesa, ropero. Pero se ponen a limpiar ustedes de noche por las dudas, porque nosotros escuchamos, y ellos nos dijeron que no, y que ellos escuchan lo mismo del lado de nosotros. O sea que lo que está ahí manifestándose está en ambas casas. Claro, en la mitad de la medianera, digo. Oye, ahí me da la impresión de que la respuesta va a estar en el terreno. ¿Tenés idea de ese terreno qué onda? ¿Qué había antes? Antes había un cañaveral, como te dije. Y la última vez, porque después, bueno, hicimos curar la casa nosotros, tiramos agua bendita a la pared, pero la última vez me acuerdo clarito que estábamos viendo una serie con mi novia, y sentimos como que si alguien cayó en el techo, y se me abrió la puerta de la habitación, de par en par. Ahí ya cuando nos cansamos nosotros dijimos, bueno, tenemos que tirar agua bendita y tratar de curar. Claro. Claro, claro. Bueno, Darío, gracias por tu historia. Che, te quiero agradecer. Te mando un abrazo muy grande. Sí, ¿te puedo pedir algo? Sí, obvio, lo que quieras. Quiero, yo te escucho todas las noches, y quiero saber si alguien puede contar algo del alma mula, que aquí se habla mucho en Tucumán. Perfecto. Bueno, lo tiramos al aire para que se sumen con esas historias. Te mando un abrazo grande, Darío. Chao, chao. Chao, chao. Los Cañaverales, nos están escuchando, y enseguida lo primero que recibí fueron, estoy recibiendo muchos mensajes por WhatsApp que hablan de eso, historias paranormales en los Cañaverales. Fantasmas, duendes, de todo tipo, de estas que parecen situaciones mitológicas o más de ficción. Bueno, hay un montón de historias similares. En Tucumán, por ejemplo, se habla de la cosecha de Caña, y un relato muy contado es el del Guardián del Surco, donde la noche tucumana, lejos de ser silenciosa, tiene a muchos trabajadores rurales que están trabajando en la Caña de Azúcar. La historia tiene que ver con una noche de madrugada de mucho frío, en pleno campo tucumano, plena cosecha de la Caña de Azúcar. Un joven, esto es lo que cuentan, junto a la familia, que estaban residiendo en una vivienda ubicada en el medio del predio, se encargan de cuidar este lugar. Hace unos días, el dueño de la finca, dicen que adquirió una cosechadora moderna. En un momento de la noche, plena oscuridad, rodeado por los cañaverales, una noche muy fría, donde brillaban las estrellas, este hombre estaba muy concentrado en su trabajo. Y dice que estaba todo bien, hasta que ve pasar muy rápido por frente a la máquina que él conducía, una pequeña sombra negra, corriendo a gran velocidad. Él describe esto como si hubiese chocado a esta cosa. Dice que al principio no se asustó, que pensó que era un animal, una liebre o algo así, y no le dio bola. Al avanzar unos metros, alcanza a divisar algo, como un tronco de árbol que estaba en medio de los surcos de caña. Algo extraño, dice él, algo de color oscuro. Detiene la máquina, se baja, al acercarse ve como una bolsa de residuos, pero luego dice él que vio unas garras, unos dedos largos. Esa cosa parece tomar forma, tiene un pequeño cuerpo, una cabeza grande, dos pequeñas piernas y brazos, manos y dedos largos. La cosa empieza a acercarse hacia él. Él se queda paralizado. Solamente los trabajadores rurales entienden que el único socio que pueden tener en el medio de la noche es la mascota. Todos los perros de la casa donde vivían los cuidadores de la finca llegaron y empezaron a ladrar a ese lugar. No supieron qué fue, pero como esta historia que te acabo de relatar, hay cientos de historias en los cañaverales tucumanos. ¿Querés contar la tuya? 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a la noche del martes. Hoy es 5 de septiembre del 2023. Abrimos nuestro ritual. Esto es... La noche paranormal. Para contarme tu historia en vivo, 011-4-535-4204. El directo de la pop, 011-4535-4204. Abrimos el WhatsApp, que no es el WhatsApp de la radio, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Manda la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíame tu historia, tu relato, tu narración, tu vivencia. Podés escribirla también. 11-27-84-1073. Si tu historia es más larga, podés mandarla por mail y puede transformarse en historia central. trasnoche-paranormal-arroba-gmail.com trasnoche-paranormal-arroba-gmail.com Señoras y señores, levanta el telón paranormal y hay más historias. Hola chicos, Héctor. Buenas noches. Bueno, mi historia comienza así. Esto me pasó ayer a la noche. Eran 11-28 clavadas y todavía sigo pensando en eso porque le digo a mi novia que tengo un ángel que me sigue cuidando. Pasó que a la noche yo me estaba yendo para mi casa. Salgo a la casa de mi novia. Son cuatro casas donde está ella y donde estoy yo y yo le decía a mi novia amor, yo me voy. Me voy para mi casa. Quiero descansar un rato. Y me voy. Estoy cerrando el portón. Ella está por llegar a la entrada y yo veo algo blanco, una luz en el cielo. Y me llamó mucho la atención y yo cuando mi novia se acerca donde yo estaba cerrando el portón yo a mi novia le digo amor, métete adentro, métete adentro. Pues sabía que algo iba a pasar. Y bueno, mi novia me saluda y se mete rápido adentro. Yo cierro el portón con candado y me voy corriendo hasta mi casa. Llego a mi casa, me meto adentro, abro la puerta y empezó, se empezó a escucharse tiros, cuatro tiros al frente de mi casa. Un par de pibes, no sé si intentaron asaltar a una familia o se metieron a la casa pero me quedé congelado y yo con mi novia empezó a mandar mensajes diciendo si yo estaba bien y hoy la vi a mi novia y le digo tengo un ángel. Y bueno, esa es mi historia. Muy buena la radio, chicos. Que descanse y buena noche. Hola, buenas noches. Yo soy Marcos de Marcos Paz. Soy de una gente que hace poco lo descubrió y me encanta la radio. Bueno, yo se lo voy a resumir. Yo soy personal policial. En realidad trabajo yo de lunes a viernes de oficina pero cada tanto nos hacen el famoso recargo para trabajar haciendo guardia de noche. Una vez me tocó y ingresó un llamado en el cual decía que había unos caballos sueltos en la ruta. Fuimos hasta la ruta. La ruta 6, por cierto, muy oscura y al principio no encontramos los caballos. A la vuelta lo encontramos. Nos cruzamos a un guacho y nos dijo que lo sigamos que se siguen a la gerencia, ¿no? O como se dice. Y cuando seguimos a los caballos de tejido a tejido se cruzó. Hubo una enorme sombra en forma de perro gigante y que saltó entre los caballos y siguió para el otro lado. Cuestión que con mi compañero nos quedamos mudo y ninguno de los dos habló. Hasta que mi otro compañero me dijo ¿Vos viste lo mismo que yo? Y yo le dije sí, pero como no dijiste nada no quería quedar como un loco. Y nada, fue algo que nos quedamos con los pelos de punta y no lo podíamos creer. Pero bueno, como siempre es algo que nos pasó a nosotros dos y que después comentarlo y contarlo es obvio que algo no creíble pero la verdad fue real. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo. Quería contar mi historia paranormal que me pasó hace y hoy tengo 40 hace 31 años. Resulta que yo un día estaba dormiendo a las noches habría sido dos y media o una de la madrugada y siento que me tiran del pelo de atrás digamos de la cabecera me tiran del pelo para abajo de la cama y me quedé sorprendido porque pensé que me estaba haciendo una joda una broma y mi hermano lo vi que estaba durmiendo así en frente de mí en la cama de él me quedé sorprendido y al ratito después de vuelta me tiran el pelo así de atrás digamos de la cabecera me tiran los pelos como para abajo de la cama bueno y me asusté me dio miedo y me tiré como me fui como más para abajo digamos me quedé casi cerca como cerca de mitad del colchón por ahí me tapaba la cabeza y me dormí al otro día me pasó lo mismo de vuelta me tiran el pelo para atrás así la cabecera y me dio miedo me tapaba la cabeza y me bajé más para abajo del colchón y bueno y como a los 2 días también de ahí era noche y media era una mañana yo me levantaba como a esas horas y mi hermano estaba al frente ahí despierto y yo me tiran el pelo y me agacho rápido para mirar a la boca abajo de la cama y era una mano cortada digamos como la de loco a la altura de la muñeca digamos caminaba con los dedos corría corría así una mano peluda y bueno corría así se fue atrás de la pata de la cama atrás de la pata de la cama y le digo mi hermano mirá 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 una mano una mano cortada mirá mirá y dejá el pedo me dice mirá vení y le digo yo me paro rápido levanto el colchón y se escondía atrás de la pata de la cama y nos fijamos y no había nada la verdad que no había nada como que desapareció no sé si como un espíritu o qué pero la vi otro día estaba yo haciendo una tarea como las 4 o 5 de la tarde la vi que estaba al lado de la pata de la mesa y la vi como que dispara así se pone atrás de la pata de la mesa como que se mete para el lado del dormitorio digamos de la pieza y bueno fui a jugar con los chicos fuera pues me dio miedo y después de ahí nunca más la vi le contaba a mis padres y no no me crecieron no sé si sí o no pero no y ahí nunca más la vi así que no sé si era un espíritu o qué pero no sé si alguien la habrá visto bueno muy bueno el programa y espero que si alguien la haya visto que comentar gracias loco gracias a todos C9 con 16 estamos completamente en vivo en la noche paranormal para salir al aire como te decía recién 4 535 42 04 4535 42 04 es el directo de la radio 0 11 4 535 42 04 el whatsapp paranormal por favor agendanos 11 27 84 1073 no es el whatsapp de la pop es el whatsapp paranormal exclusivo nuestro 11 27 84 1073 11 27 84 1073 acabo de abrir un vivo de instagram en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok vivo de instagram que ya está transmitiéndose en mi cuenta en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok se pueden meter en vivo en mi instagram me empezás a seguir mandame un inbox contame en que lugar en que pueblo en que localidad en que provincia en que país estás hoy viviendo la noche paranormal 11 27 84 1073 quiero decirte que acaban de venir cristian están escuchando poner están escuchando la radio acaban de venir a la puerta de pop e ingresaron cristian y su familia de house of birras que nos trajo unas hamburguesas espectaculares después les vamos a agradecer como se merecen pero entraron las nenas también a la radio nos sacamos una foto recién espectacular que espero que la suban que me la pasen por whatsapp así también nos etiquetamos entre todos gracias cristian y familia gracias amigos de house of birras por venir a la radio también hoy te decía en vivo en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí podés sumarte a la transmisión además una vez que me seguís toca la campanita al lado de mi nombre hay una campanita en instagram desliza para la derecha y activas todas las notificaciones para no perderte de nada sobre todo cada vez que hago un vivo activa vivos todos que te avise de todos los vivos en instagram arroba héctor locutor ok saludo a todos los que me están ahí tirando buena onda miguel desde la rioja héctor dice cristian desde seiza trabajando hasta las 22 sebastián kurt y buen programa héctor luis rubén se van sumando todos en vivo en vivo está maría por teléfono hola maría cómo te va buenas noches hola héctor buenas noches buenas noches bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno lo que te quería comentar que era el baño que era el baño que era el baño que era el baño y me metí al baño para ayudar a mi nena a bañarse porque es chiquita y ella se le había inundado la bañera y empezó a salir agua por todos lados entonces nada yo me puse a secar el baño en silencio porque estaba enojada y ella me mira y me dice mamá por qué hablas así así como le digo yo yo no dije nada en la cocina estaba mi tía también que estaba escuchando la conversación y se quedó helada así me dice estás hablando en japonés estás hablando en japonés sí y le digo yo no dije nada mi amor le digo ahí me quedó cuando me dijo estás hablando en japonés y yo estaba la verdad que estaba secando el piso no tenía no estaba pensando en absolutamente nada y ella y me dice sí dijiste una frase en japonés ay mi amor no bueno paso viste no me volvió a decir más nadie o dale secate vamos a salir yo me asusté un poco porque no es la primera vez que escuchamos voces en mi casa y ya con mi mamá en la cocina nos pasó algo parecido pero fue como como un quejido en ese entonces que yo pensé que había sido mi mamá y mi mamá pensó que había sido yo y pasó cuando más tarde nos sentábamos a comer estábamos habíamos almorzado ya había llegado toda la gente y una de las nenas también que estaban ahí de visita dice tía me dice quien está durmiendo en la pieza me dice mirando para el pasillo nadie le digo no hay nadie porque hay yo recién vi que pasó una nena me dice para allá uy dios nos miró y se metió en la otra pieza me dice y yo me quedé todos nos quedamos duros porque se notó que no estaba diciendo nada no estaba mintiendo no estaba fabulando porque se le notó una sorpresa a su cara en su cara se le notó la sorpresa y la verdad que nos quedamos un poco consternados porque se le suma digamos allá una serie de hechos digamos una de mis tías dijo es un ángel que está metido en la casa y que se yo pero bueno viste a uno le queda como la duda de si que es esa entidad que está circulando claro claro porque hubo varias manifestaciones la chiquita espectral pero además vos hablando en japonés una locura claro ella me dijo como que yo estaba hablando ella entendió mi nena entendió que yo estaba hablándole a ella y yo la verdad que de japonés no entiendo no sé ni decir hola claro y además que yo sé que estaba en completo silencio porque estaba renegando porque se me había inundado el baño y ya estaba por llegar la visita y qué sé yo bueno nada claro estos hechos extraños claro estos hechos extraños que a la vista o a la percepción lógica son quizás desordenados o inconexos pero tal vez tienen un sentido ¿no? a veces hay que esperar un poco más ¿viste? sí yo creo que que vamos a seguir este indagando por ahí o tratando de de ver de qué se trata esto porque es como que ya se está empezando a manifestar bastante seguido porque la verdad que hasta el momento más que ruidos uno nunca había escuchado pero ahora ya son voces en este caso ¿no? que yo escuché con mi mamá mi nena también escuchó y ahora bueno esta imagen espectral que supuestamente es de una nena que entra y sale de una habitación a la otra o sea la verdad que no sé nos quedamos me gustaría saber qué puede llegar a hacer por ahí algún algún este alguno de los integrantes del programa la señora Fabiana Quino dale hoy se lo pregunto a Antonio ahí va a estar Antonio o Antonio claro puede llegar a responder esto ¿no? porque uno a veces piensa es producto de la imaginación de uno a veces la imaginación a uno le juega en contra yo por ejemplo te cuento lo que a mí me pasa yo tu programa en mi casa de noche si por más que yo lo quiera escuchar yo no lo puedo escuchar porque si tengo las luces apagadas y demás la imaginación me juega en contra ahora sí yo lo escucho por Spotify o YouTube cuando estoy camino al trabajo o en el auto y no me pasa absolutamente nada pero en mi casa es como que me persigo empiezo a imaginar que hay cosas que se mueven que hay cosas bueno entonces a eso me refiero digo no será que hay algún componente pero a ver ninguna de las dos nenas que están involucradas en esto ni la que vio a esta otra nenita en el pasillo ni mi hija conocen del programa o sea no saben de esto un adulto por ahí puede puede quizás engañarse un poco no con la imaginación pero los niños no mienten gracias por ser parte del programa María te mando un beso gracias el programa está muy bueno gracias chao hasta la próxima cuéntenle a todo el mundo que de domingos a jueves de 9 a 12 de la noche la noche es paranormal en pop de domingos a jueves de 9 a 12 de la noche Héctor buenas noches recién me prendo siempre estoy escuchando desde mi trabajo saludos desde corrientes capital el lobisón siempre existió aquí en corrientes te cuento la historia de mi finado tío él vivía en pampa bandera ahí cosechaban algodón cuenta que un día viernes tipo 10 de la noche ellos terminaron la cosecha se sentaron a tomar pasa la hora sus compañeros se fueron él se quedó un rato cuenta que cuando quiso levantarse empezó a escuchar ruidos en la siembra como llantos de criaturas dice que se le paró todo el pelo empezó a escuchar que algo se acercaba tomó una piedra que tenía al lado eso se manifestó al lado como un perro grande fue tan el susto que tuvo que le arrojó la piedra le dio en la cabeza al animal pero el animal se paró en dos patas y empezó a llorar como una criatura todo dentro del algodonal es la historia de mi tío y es la historia real 9 y 25 buscate Julia el audio que dice psicofonía en vivo mira el primero que tenés en la lista quiero compartirles algo lo tenés ayer a la noche casi cerrando la noche paranormal estoy hablando con una mujer me cuenta sobre un familiar muerto y pasó esto escuchá vino a visitarnos mi abuela materna que por una razón u otra nunca había querido venir a pasar una temporada acá en casa en esta ocasión estuvo como dos o tres meses paseando acá en casa se escuchó algo horrible se escuchó una interferencia horrible te digo Vicky no sé si vos la escuchaste la acabo de escuchar pero terrible suelen pasar esas cosas tremendo bueno te escucho decime no porque te interrumpió eso esto pasó ayer a la noche te quedaste hasta el final del programa escuchaste hasta los últimos minutos ella me estaba hablando de su abuela muerta y lo que interfirió la transmisión fue algo horrible la sensación que me quedó a mí fue de rechazo total no fue un efecto no fue parte de la cortina no fue un era una comunicación telefónica imagínate que no se puede ligar lo escucharon ustedes prestaron atención que les generó este audio llegaron a escuchar algo en particular llegaron a entender algo en particular bueno 11 27 84 1073 te invito a que me lo digas en un audio 11 27 84 1073 lo ponemos de nuevo presten atención a la interrupción una psicofonía en vivo escuchá vino a visitarnos mi abuela materna que por una razón u otra nunca había querido venir a pasar una temporada acá en casa en esta ocasión estuvo como dos o tres meses paseando acá en casa es terrible pará pará frenalo si querés ahí obviamente al principio te genera como imagínate a mí que estoy con los auriculares puestos que escuché eso me rompió el oído después cuando lo escuchás muchas veces puede generarte gracia por ahí decían eructo satanás bueno parece un eructo de esos cuando tomás mucha birra pero no no fue un efecto y no fue un chiste o sea realmente hay algo más yo no quiero convencerlos mirá que yo no soy fanático no soy fanático del tema paranormal a diferencia de lo que pueden pensar muchos que yo soy un fanático del tema para nada disfruto mucho hacer el programa soy fanático de mi profesión pero el tema paranormal me interesa o sea me interesa escucho me investigo pero no hay un fanatismo con esto quiero decirte que no todo es paranormal todo lo contrario cuando siento que no es paranormal lo digo y no hay ningún problema por eso te digo no es que te quiero convencer lo que digo es a ver si podés acercarte a lo que me pasa a mí cada vez que me olvido o que digamos empiezo a acostumbrarme a hablar de estos temas pasa algo así que me hace que me genera en realidad esto de que hay algo más evidentemente hay algo más cada vez que tengo la duda de che existirá un más allá no será que llega el momento de la muerte se termina todo y te vas a negro como cuando te quedas dormido no será así pasa algo así pasa un evento de estos ocurre un evento de estos que me hace dudar diciendo bueno pará evidentemente hay fuerzas del más allá que interrumpen que se hacen notar que se manifiestan piel de gallina Héctor me dicen Andrea saluda bueno los invito a comentar a opinar si quieren en Instagram en arroba Héctor locutor ok si quieren por WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Romina Lamona Carvallo en vivo hola Mona buenas noches buenas noches Héctor Rosy buenas noches paranormales el abrazo infinito para todos los que están en su casa en sus trabajos desde cualquier punto del país de la Argentina y desde otros países también nosotros les mandamos un abrazo enorme por la compañía de cada noche y por las historias de cada noche un gran saludo nos dicen por acá por los 10 años de historias de la noche paranormal nos escuchamos siempre Maxi de Almagro hola Héctor que lindo el programa del domingo me encantó escucharlos en vivo y verlos estaba re manija mal firma Martín de Lonchamps felices 10 años de compañía paranormal desde el primer año los sigo no me los pierdo nunca recomiendo la radio a todos y después quedan súper copados Héctor y Monita gracias por la seriedad y responsabilidad con las que hacen este trabajo los amo hola Héctor y todo tu equipo soy Diego de Villa Urquiza excelente el programa de cada noche gracias por tanto genios y también le abrazo a Cintia excelente su columna de cine y series siempre deja buenas recomendaciones sigan así aguante la noche paranormal aguante gracias Mona hoy va a estar el maestro Antonio Laceras anoche fue el día 4 de septiembre del parapsicólogo así que hoy vamos a hablar con él de varias preguntas que llegaron al respecto el domingo no pudo estar en el especial por un tema personal así que hoy va a estar con nosotros hoy también hay historia central estreno en un minuto vamos a hacer un adelanto solo te doy el título espíritus del frío espíritus del frío a donde te lleva ese título en un ratito hacemos el adelanto y compartimos la historia central pero está Patricia en vivo Patricia ¿cómo te va? buenas noches hola hola Patricia bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia hola ¿cómo estás? buenas noches buenas noches soy Patricia acá de San José bueno esto me pasó hace como yo tenía como 26, 27 años yo soy nacida y crecida en la provincia de Santa Fe y yo vivía allá y en el barrio bueno vivía una amiga que después se fue a vivir al centro de Santa Fe digamos con su marido y su hijo y con otra amiga nos íbamos a la casa de ella a visitarla porque estamos siempre juntas bueno desde que se mudó nos íbamos en la moto a visitarla y bueno un fin de semana estuvimos con ellas charlando tomamos mate y perdón tranquila tranquila y la mamá iba y venía la mamá de mi amiga que vivía en Santa Fe y venía y charlaban así yo le digo mi amiga se llama Claudia yo le digo Claudia ¿qué pasa? no dice una amiga de mi mamá está internada y está grave ah ok bueno pasó la tarde así llegó la noche y me dice mi amiga che el fin de semana que viene viene Sergio Torre a la cancha de Colón y dice vamos yo le digo no sé no sé porque yo no sé cómo voy a venir y mi otra amiga dice no vení te dice yo te traigo la moto y después el otro día te vengo a buscar y digo bueno si te deja tu marido porque ella era casada y tenía un leñito me dice sí y le dice marido vayan Claudia vayan a verlo a Sergio Torre ok bueno al fin de semana se pasó la semana nos volvimos de casa el fin de semana siguiente fui de vuelta mi amiga me deja ella se va bueno pasamos la tarde llega la noche nos cambiamos y nos fuimos en colectivos porque ahí pasan los colectivos cada rato a una cuadra bueno nos dejan la puerta a la cancha de Colón y lo miramos desde la puerta no compramos nada no tomamos nada pero yo me sentía mal me sentía como mareada como yo soy todo pum para arriba joda vale pero esa noche estaba como que no sé me sentía mal sin ganas como mareada como descompuesta no sé raro y vimos el grupo el cantante este Sergio Torre lo escuchamos y yo le digo vamos Claudia bueno vamos bueno como yo me tenía que quedar esa noche en la casa de mi amiga mi amiga dormía en una piecita con el marido y el mene al lado en una camita al lado entonces a mí me tocaba dormir con el menito tenía como siete o ocho años y mi amiga bueno con el marido digamos había un estaba la puerta al lado de la puerta había un ropero y le faltaba una puerta porque se ve que se había caído y estaba la ropa toda doblada así yo durmiendo ahí con el menito y atrás mío mi amiga con el marido y estaba la ventana y entraba un poco de luz porque llegamos a las cinco de la mañana ya para las seis en verano entraba un poquito el sol ok entonces en un momento yo siento que me tapan la boca como que si fuera una mano izquierda me tapa la boca y yo estaba acostada boca arriba con el menito así digamos a los pies y yo tenía bueno me quedaba quietita porque tenía miedo de tumbarlo yo nunca había venido a un chiquito bueno y siento que me tapan la boca y me querían asfixiar y yo no me podía mover no me podía mover no me podía mover y yo dije esto no me va a ganar porque yo encima soy media brava si esto no me va a ganar y yo quería moverme quería evitar no quería y con mi mano izquierda yo le agarro pongo mi mano sobre esa mano que yo sentí en mi boca y le doblo los dedos para arriba y grito y le digo Claudia y mi amiga se levanta y me toca me empieza a tocar ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y yo asustada abro los ojos y vi en el ropero que tenía enfrente de la cama abajo de la puerta una persona para mí era como una persona que estaba flotando entre el ropero entre la ropa flotando como con las piernas cruzadas así ¿viste cuando haces yoga? ajá que te pones a posición así con las piernas cruzadas y las manos las dos manos de esa persona apoyadas sobre su rodilla el pelo largo los ojos bien negros la boca así como ¿viste cuando te te miran así fijo para viste que se agachan un poco así te miran fijo con una cara una maldad y yo decía atrás atrás de esa de esa persona no sé qué era se veía como flecha como esa flecha ¿viste que tiene la virgen de Guadalupe? una cosa así como esa flecha así y más arriba casi tocando el techo había como gente pero a mí se me hacían como ángeles que le hacían andate andate y así como no escuchaba pero como que lo espantaban como que lo querían sacar y esa cosa me miraba y se reía así como en una maldad y yo le decía que voy a prender la luz prender la luz y yo la sentía mi amiga que estaba al lado mío o sea que yo no estaba dormida yo estaba despierta claro claro y yo le decía prender la luz y el marido me tocaba ¿qué te pasa Pati? ¿qué te pasa? me decían y yo le decía prender la luz prender la luz y esa cosa me miraba así tan feo que yo te juro que me acuerdo y no sé nunca tuve tanto terror en mi vida ver una cosa así una cara tan fea tan maldad ¿qué era? ¿qué era para vos? no sé para mí era era como un diablo un demonio un demonio sí como un demonio porque lo que se veía atrás era como gente gente linda gente buena blanca como que lo querían espantar a que no se me acerque y eso flotaba ahí estaba sentado así con la rodilla y en eso se levanta me escucha el espamento el grito el llanto la mamá de mi amiga y viene Claudia abre la puerta Claudia ¿qué pasa? ¿qué pasa? prende la luz prende la luz y esa cosa se desaparece se hace como un humo y yo con mis ojos así fijo mirando eso porque no lo podía creer así que me miraba así esa cosa y yo decía ¿qué hace eso ahí arriba? y cuando prende la luz se desaparece y se hace como un humo 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 de fallecer no sé cómo se llamaba así ¿para qué me dijo así? yo casi que me seguía llorando gritaba yo decía Claudia me quiero ir me quiero ir así que no sé no sé es como como no sé después con el tiempo yo pensé yo decía ¿será que eso vino a presentarse como diciendo así como existió el bien es normal claro claro y vine a llevarme esa alma claro probablemente gracias Patricia por tu historia te mandamos un beso gracias por cantarlo gracias Héctor a vos chau hasta la próxima me encanta el programa gracias 9 y 38 estamos en vivo hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de espíritus del frío en primera persona primera persona soy de moreno mis vivencias de índole paranormal normal sucedieron a mediados de los 80 cuando alquilé una casa saben que la primera vez que ingresé al momento de ir a ver esa casa cuando puse mi mano en el picaporte sentí como una electricidad eso quizás me advertía de la situación pero más adelante me iba a dar cuenta cuestión que el lugar era grande en ese momento tenía una nena de tres años y deseaba más me imaginaba un hogar lleno de felicidad chicos corriendo por todos lados uno nunca sabe que te va a deparar la vida pero jamás iba a imaginar yo un horror que duraría tres años y medio el primer caso esto lo vio toda mi familia fue con mi bisabuelo un señor con demencia senil él siempre había sido tranquilo un domingo de asado se nos perdió solito se levantó de la mesa pensamos que había ido al baño pero estaba en uno de los cuartos vacíos que aún yo no había decidido que usó darle golpeaba la pared y repetía una y otra vez Plutarco y Enrique Dunán ahí estaban los vieron Plutarco y Enrique Dunán ahí estaban los vieron para el que no sepa esas son calles de Moreno pensamos que el nono estaba recordando algo nomás pero al querer sacarlo se puso agresivo y se mordió la mano cosa que nunca había hecho tuvieron que darle medicación y llevárselo ese cuarto vacío tenía algo al principio yo pensé estar sugestionado por ejemplo una noche de esas con más de 30 grados yo me levanté a tomar agua pasé por allí y sentí un escozor que me hizo abrazarme a mí mismo el cuarto no tenía ventanas aire acondicionado o ventilador ustedes saben que entro hago unos pasos y la puerta se cierra sola me quedo ahí como estatua muerto de miedo sintiendo algo a mi alrededor la temperatura cada vez disminuía más no sé cómo pude hacer fuerza si salí dando un empujón a la puerta estaba tiritando me salía vapor por la boca para julia solo un adelanto solo un adelanto este que pará esto pará con un adelanto este que me dejás atragantado con la comida no podés ser así papá paren ustedes en un rato la historia completa recién empezamos un adelanto un adelanto me tenés cansado con los adelantos bueno bueno calmate en un rato la historia completa 10 menos 20 de la noche para salir al aire en vivo 4 535 42 04 el directo de la pop 0 11 4 5 3 5 42 0 4 la historia completa viene en un ratito nada más el whatsapp paranormal para mandar audios tomate un par de minutos grabá tu historia paranormal grabame un audio y mandalo al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 también podés escribir tu historia y acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal ahí pueden hacer maratón de los programas completos maratón de las historias centrales en youtube arroba tras noche paranormal anda a suscribirte se quedan con nosotros vamos en vivo hasta las 12 de la noche a la vuelta de la tanda hay historia retro para todos los que están del otro lado que ya quieren vivir una historia central un minuto y volvemos no se vayan no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop héctor rossi en 101.5 la pop esta es la historia real de la hija del diablo en primera persona más que hablar de mí quiero contarles esta noche acerca de una mujer que me atormentó durante toda mi vida soy de buenos aires esta es mi historia yo la conocí cuando era mi vecina ella era una chica rubiesita de rulos yo medio gordito pero ambos congeniamos rápido teníamos 6 años íbamos a colegios distintos pero siempre que podíamos nos juntábamos a jugar ella vivía en la planta baja yo en el tercer piso por supuesto que todo era muy inocente pero ella se prendía a todo tipo de juegos aunque algunos involucraran cosas como correrse con pistolas me acuerdo que cuando fui a su primer cumpleaños vi que una tía le regaló un conejo no sé cómo explicar pero cuando ella cumplió los 7 a mí me faltaban unos meses yo la noté distinta como si tuviese otra mirada pronto iba a darme cuenta el porqué días más tarde yo fui a golpear su puerta me atendió su padre yo la oí llorar desde adentro él me dijo mi hija está castigada porque dejó que se escapa en el conejo volví a mi casa encontré a mis padres al teléfono era obvio que estaban hablando con ellos mi padre me dijo tu amiguita está castigada una semana pobre conejo ojalá parezca vos no la viste tratarlo mal ¿no? un rato más tarde me agaché tras la puerta del cuarto de mis papás y escuché la conversación esta nena está mal pobrecita mira que matara martillazos hacía un animalito que bárbaro saber aquello me asustó pero no dije nada yo no quería jugar más con ella pero le comencé a tener tanto miedo que fui sumiso ante su llamado no podía rechazarla por ejemplo una vez subimos al quinto piso me acuerdo que me llevó de la mano hasta la puerta y le dije ahí vivía la señora Gloria que era muy vieja y se murió la semana pasada ella asintió con la cabeza no sé por qué estaba sin llave pero la cuestión es que entramos ella comenzó a comportarse raro decía que podía ver a la señora que estaba ahí parada en el balcón yo no veía nada pero entonces vi que una maceta del balcón se cayó sola entonces salí corriendo hasta mi casa de ahí en más evité mirar al balcón del quinto piso siempre que miraba ahí veía a la señora muerta asomándose con su cara pálida sus ruleros y el vestido floreado me acuerdo que otra ocasión estábamos en catequesis el sacerdote siempre sacaba una gran biblia de un viejo armario y nos daba la clase antes de ese momento yo vi a mi amiga riéndose como si supiera algo le dije cállate que nos van a retar entonces escuchamos al sacerdote decir una blasfemia pero la p*** madre vimos que había metido la mano después la sacó agitándola y quejándose del viejo armario como vimos salir al alacrán otra cosa que me acuerdo es que durante las noches de tormenta yo podía escuchar golpes en mi ventana y su voz me decía que ellos la dejaban salir que no tuviera miedo que me cuidaba yo no le dije nada de esto tampoco le dije cuando un chico me pegó en la escuela pero ella de algún modo lo sabía me acuerdo que el abusivo me pegó una patada que me dejó un moretón en la rodilla al día siguiente mientras bajábamos las escaleras para la salida por algún motivo el chico tropezó y cayó rodando todos vimos con horror el hueso que había atravesado la piel allí en la misma zona donde él me había pegado la dejé de ver durante muchos años cuando nos mudamos recién nos reencontramos en mi cuarto año de secundario primero no la conocí sentada al fondo del salón pero en un recreo me saludó ya de entrada me dijo algo aterrador que le costó encontrarme pero que finalmente lo supo y pidió cambio de colegio pero ya en ese momento mis hormonas estaban alborotadas y sus comportamientos raros los pasaba por alto terminamos saliendo fumábamos y bebíamos alcohol después del colegio dábamos paseos por el cementerio estaba tan enamorado yo o embrujado que lo que voy a contar ahora me pareció normal ella tenía en su casa libros oscuros me dejaba tocarla y besarla solo si los leía primero me convenció de hacer algo que decía en uno de esos libros satánicos fuimos en bicicleta durante la madrugada saltamos la reja del cementerio buscamos la parte más antigua más abandonada allí encontramos una tumba un cajón con la tapa rota la quitamos y nos metimos dentro nos acostamos uno encima del otro cerramos los ojos y pedimos a los muertos entrar en su mundo pronto vi que estábamos como flotando lo hacíamos por el cementerio pululaban montones de personas mujeres niños y ancianos me acuerdo que ella me dijo que no lo mirase pero no pude evitar mirar directo a los ojos a un señor era un calvo con arrugas en la frente mirada agria y un traje negro de esos con tirantes me acuerdo que esto me asustó e hizo que volviera mi cuerpo después volvimos a nuestra casa durante toda una semana yo sentí la presencia de aquel fantasma en mi casa hasta que comencé a verlo parado frente a mi cama el viejo me apuntaba con el dedo sin decir nada incluso llegué a despertarme una noche al sentir una trompada creo que lo único bueno que mi novia hizo por mí fue ahuyentar a ese fantasma pero las cosas se iban a poner peores me acuerdo que yo tuve el casamiento de mi prima mi novia no podía ir porque estaba resfriada pero me dijo que me iba a estar observando yo no tenía intenciones de ponerle los cuernos pero esa noche si pasó algo yo estaba charlando con otra de mis primas y una amiga de ella en la que ni me había fijado en un momento quedamos solos y esta chica me avanzó me dijo que era lindo me dio un beso yo le dije que estaba de novio y me fui corriendo al baño comencé a tener miedo fui allí me lavé la cara y durante breves segundos vi la cara de mi novia enojada en el espejo al día siguiente me enteré de una noticia atroz esa chica se había ido del baile con alguien y después apareció sin vida en un terreno baldío de eso tampoco le dije nada a mi novia ella tampoco tocó el tema sus comportamientos comenzaron a darme cada vez más miedo quería que nos hiciéramos pequeños cortes en la mano y bebieramos la sangre del otro cuando teníamos relaciones yo me sentía agotado una noche nos embriagamos después nos acostamos mientras ella se iba quedando dormida me dijo algo mi papá quiere conocerte yo sentí con la cabeza y me quedé dormido cuando me desperté y me di una ducha recordé eso y se me aflojaron las piernas literalmente caí detrás en la ducha de su casa yo conocí a su papá claro que sí pero el señor había fallecido de un ataque al corazón cinco años atrás aquello fue demasiado sin darle más explicaciones dejé de hablarle llegó a llamarme un par de veces insistiendo con lo mismo pero yo siempre colgaba el teléfono una noche escuché golpes en mi ventana vi asomarse una mano con uñas negras que golpeaba el vidrio también comencé a sentir que me seguían por la calle pero en darme vuelta no veía a nadie desde que me puse de novio con ella yo había dejado de ir a misa pero comencé a ir de nuevo me acuerdo que un domingo mientras el cura bendecía la hostia escuché una voz ronca que me susurraba al oído míralo a ese con su pan te conviene que no le rompas el corazón a mi hija me di la vuelta y no había absolutamente nadie peor que eso lo primero que encontré fue una mirada en un cuadro en la imagen se presentaba a Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo no puedo enumerar la cantidad de cosas horribles que me pasaron por aquellos meses tuve un accidente en bicicleta y me rompí una pierna mi madre enfermó y murió tuvimos problemas deudas tuve que cambiarme de colegio pero eso no fue un alivio ella siguió llamando insistiendo finalmente acepté conocer a su padre no quiero decir cómo, cuándo o dónde mucho menos las cosas que después tuve que hacer pero después de eso comenzó a irme bastante bien hoy soy una persona muy reconocida en el ámbito artístico y musical pero aunque no lo crean yo le sigo temiendo ¿cómo no hacerlo? si el amor de mi vida mi maldición es la hija del diablo esta historia es real porque ellos me decían que escuchaban cosas por la noche como que la mamá lavaba los platos y había ruidos de copas todo esto pasaba a las 3 AM yo me quedé sugestionado ¿a ustedes les pasó? buenas noches Héctor ¿qué tal? soy Matías un camionero mi coso paranormal fue viajando al sur por una ruta creo que la 25 si no mal recuerdo hace más o menos 6 años atrás esos días de viento del sur viajaba solo solo me pasa un vehículo creo que era el único que me había pasado muchas horas de viaje y el viento fuerte que había se llamaba acá delante mío después van a tener un accidente en cualquier momento yo con el camión iba a 40 la velocidad máxima por el viento fuerte que había iba subiendo y veo por lo que me da la luz del camión una persona caminando por la banquina digo pienso han tenido algún accidente en el vehículo que me pasó entonces aflojo la velocidad más de los despacio que venía y entro a prestar atención que venía caminando sin mover los brazos de campera pelo largo y no se le movía el pelo nada y había un viento terrible y entonces cuando se empieza a acercar más al camión todo el mundo empezó a prestar atención que no se le movía nada no movía los brazos nada bajo el vidrio para ver qué pasaba y desapareció el susto empecé a acelerar el camión pero bueno con el viento que había y venía subiendo no aceleraba más y después vuelvo a pasar y más o menos por donde lo vi había una lápida un nicho como que alguien había fallecido ahí estaba eso fue los unos de los que me pasó después pasaron otras pero bueno un otro día se lo comento 12 minutos para que sean las 10 en punto de la noche en la república argentina 4-535-42-04 es el directo de pop 011-4535-42-04 para hablar en vivo con nosotros para enviar un audio el whatsapp paranormal 11-27-84-1073 graba tu audio un par de minutos envíalo al 11-27-84-1073 acabo de abrir un vivo de tiktok estoy en mi cuenta en héctor locutor en tiktok saludo a todos los amigos y amigas que se suman a la transmisión por tiktok también en héctor locutor como edel que dice hola héctor buenas noches elena juani se van sumando compartan el vivo de tiktok por favor compártanlo así llega más gente que está del otro lado hola ale campos ezequiel señor random todos en vivo en tiktok héctor locutor gracias mati por estar ahí negra nela hola ezequiel hola caru a todos bienvenidos margarita estás en el directo de la radio como te va buenas noches si buenas noches bienvenida te escuchamos si te quería contar que bueno en el 9 de mayo yo estuve enferma porque sufro de los bronquios si y estando en la última semana de mayo yo me la sueño a mi tía te quería así te lo voy a hacer rápido si yo me la sueño a ella que me vino a visitar acá a mi casa digamos no acá a mi casa sino yo vivo aquí en Lugano y tengo una parada del primetro si ella vino ahí y claro como yo no estoy entonces me quedo esperando ahí acompañada de una prima mía si entonces yo vine llegué ella me saluda muy contenta muy feliz me dice hola nena como andas te vinimos a visitar y a conocer tu casa me dice viste también yo como como yo no tengo como yo como yo no tengo vos estás con alguien si con la nena ah que susto que susto dios mío como yo no tengo trato con ninguna con ninguno de ellos entonces me pareció raro entonces yo digo yo digo para mi saliente digo bueno no quiere que cuentes la historia para vamos a hacer una cosa banca margarita voy a hablar con Luis banca la margarita ahí en la gatera que voy a hablar con Luis porque se está interrumpiendo mucho la comunicación y entendemos que hay prioridades a las 10 de la noche saluda Luis Luis como te va hola Héctor buenas noches bienvenido bien por suerte te escucho escucho tu historia mirá esto me pasó a mí en el 2019 viste mi médico me dio una orden viste para que yo me haga una resonancia magnética en un hospital acá cerca de mi casa y la cuestión que el turno me lo dieron en un horario que no era habitual me lo dieron prácticamente casi a la una de la mañana yo fui a hacerme un estudio la cuestión que en un momento viste que yo estoy porque justamente esto era en un subsuelo voy me siento me siento viste para que me atiendan todo y espero viste hacer llamar la cuestión que en un momento aparece un viejito si se me sienta al lado y me empieza a hablar me cuenta cosas de su vida yo le empecé a hablar algunas cosas de las mías y la cuestión que este hombre en un momento se para y me dice bueno mi hijo ahora me toca a mi y entra a la parte donde hacen resonancia magnética la cuestión que apenas entró sale la especialista y me llama por mi nombre y yo me paro si soy yo y me dice bueno venga que le toca a usted si pero recién entró un señor y me dice no 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 hay ningún señor acá está usted solo me dice y cuando me dijo acá está usted solo yo te juro por eso me puse pálido porque yo no creía en fantasma hasta que no me pasó eso y claro pero por lo que vos contás interactuaste con un espíritu hablé con un fantasma hablé con un fantasma lo más lindo de todo esto que yo lo tuve hablado y en ningún momento tuve la necesidad de mirarlo simplemente escucharlo claro y cuando se fue caminando que vi la ropa que tenía en un señor de 80 años aproximadamente un poco más y estaba vestido con un pantalón de cordero y marrón un saquito color café y y fue cuando él entró ahí fue la última vez que lo oí y la cuestión que que hablé con un fantasma claro bueno es impresionante lo que contaste Luis gracias por compartirlo con nosotros te mando un abrazo gracias saludos saludos y si a alguien le pasó lo mismo porque pareciera argumento de película de sexto sentido interactué con un fantasma hablé con un fantasma pero sabes la cantidad de gente que a mí me hace referencia a este tipo de historias de interactué con un fantasma no me di cuenta que la persona estaba muerta y hablé y lo vi y era como de carne y hueso y todo lo que quiera después me entero que la persona estaba fallecida cuando el fantasma es alguien que uno conoce ¿no? pero en este caso él interactuó con alguien que no conocía que creía que era un paciente como él y descubre que efectivamente no era un ser humano o por lo menos no estaba encarnado si viviste algo similar contámelo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 dejame agradecerle porque hoy comimos espectacular unas hamburguesas de lujo gracias a la espectacular comida de House of Birras gracias a House of Birras Cristian querido y a toda la familia hace falta que te diga que son las mejores hamburguesas del condado pero también podés disfrutar de su amplia variedad de comida mientras te tomás una cerveza artesanal de las más premiadas como hormiga negra por supuesto el pan de la hamburguesa riquísimo obviamente de manchamo y el pane te esperan para disfrutar un buen rato con amigos en Cafayate 41 58 en Instagram arroba House of Birras y si nombrás y si nombrás la noche paranormal tenés un 10% de descuento consumiendo en el local este aplauso es para House of Birras gracias Cristian y toda tu familia gracias por haber venido a la noche paranormal volvemos a clima paranormal gracias Julia 10 y 5 hola Héctor y a todos buenas noches esto me sucedió en los años 2002 2004 era bombero voluntario de zona norte salimos a una emergencia de rescate vehicular un accidente al llegar al lugar del siniestro un vehículo se encontraba incrustado contra una columna de alumbrado de hormigón y un sujeto masculino atrapado agonizando rescatamos y trasladamos al nosocomio en el camino pedía agua y muere en la ambulancia al llegar al hospital ingresa como un óbito regresamos al cuartel era de noche madrugada lavamos el móvil que era impresionante porque estaba todo lleno de sangre metemos la ambulancia dentro del cuartel cerramos las persianas por seguridad el dormitorio del personal quedaba en el primer piso la guardia en planta baja arriba estábamos cinco bomberos por dormir minutos después vemos que se encienden las balizas de la ambulancia posteriormente la sirena era algo imposible porque los móviles se les a los móviles se les corta la corriente de encendido luego de un segundo se apaga todo lo primero que pensamos que fue una joda del cuartelero pero él subió y creyó que éramos nosotros seguidamente se escucha un golpe fuerte en la persiana delantera bajamos todos corriendo para ver si era alguien sobre la parte externa y no había nadie luego lo mismo en la persiana de la parte trasera otro golpe similar corremos y nada era imposible porque ambas persianas daban a calles diferentes y es ahí cuando nuevamente escuchamos el golpe en la persiana delantera ahí nos dimos cuenta que ese sujeto su espíritu quedó en el móvil y adentro del cuartel levantamos la persiana y cesaron los ruidos quería salir esta historia es real hola Héctor hola oyentes de la noche paranormal bueno mi nombre es Guadalupe soy del barrio de aeronomía de Cava te quería contar mi experiencia o historia paranormal bueno hace una o dos semanas mi mamá vendió un espejo bueno cuestión que yo hasta hace poco yo no sabía la historia de este espejo este espejo que mi mamá vendió había pertenecido a la hermana del papá de mi abuelo cuestión que esta mujer fallece y su hija le da este espejo a mi abuelo y mi abuelo bueno no lo quería y se lo dio a mi mamá y mi mamá nada desde hace muchísimo tiempo que tiene el espejo y nada hace tres años nos mudamos a la casa en la que yo vivo actualmente y lo ubicamos el espejo en la entrada de mi casa y siempre a las doce una de la mañana de la pared tipo del otro lado de la pared en donde se ubicaba el espejo se escuchaban gritos de una mujer yo siempre había suponido que era la vecina que se peleaba con alguien pero luego nos enteramos de que tipo al lado no había ninguna vecina que vivía un viejo o sea que nada que ver y yo enterándome de la historia del espejo tengo la hipótesis de que esta mujer que gritaba era alguien en el espejo no sé queriendo manifestar algo porque mi mamá hace dos semanas bueno vendió el espejo y hace dos semanas que no se escucha ningún grito así que nada me parece algo bastante perturbador que digamos algo bastante raro pero nada ella es mi experiencia paranormal saludos la radio está re buena este suceso pasó cuando tenía siete años estaba yendo a comprar diferentes cosas con mi hermano era una típica noche de invierno había neblina no se podía ver prácticamente nada él y yo estábamos temblando de miedo porque a nuestros pasos escuchábamos algo que que nos seguía unos pasos como si alguien nos siguiera descalzos corrimos hasta llegar al kiosco cuando entramos nos dimos vuelta y no había nadie mi hermano y yo volvimos muy rápido obviamente esta historia es real y se la contamos al kiosquero del barrio él nos dijo que le había pasado lo mismo abrazos abrazos hola Héctor quería contarles mi historia que en realidad son varias pero esto pasó justamente hoy en mi casa y yo estaba en la escuela mi madre estaba haciendo uñas en mi casa y ella estaba con su marido y mis tres hermanas mientras hacía las uñas el marido estaba en la pieza mi hermana más grande se mete en el baño mi madre vio así de corrida como iba para el baño la vio a mi hermana entrando a la pieza de su marido pasa un rato se ve que sale y entra a la pieza de mis hermanas mi madre cuando entra a la habitación del marido le preguntó que vino a buscar mi hija no acá no entró nadie en ese momento ella salió del baño había alguien un espíritu un espectro que tomó la forma de mi hermana la historia es real Héctor muy buena la noche paranormal soy Mónica de Rosario los escucho hace dos meses saludos a todo el equipo tengo historias paranormales esta por ejemplo transcurre en el año 2006 soy enfermera trabajé en un geriátrico en Rosario una noche me tocó de guardia terminé de atender a los pacientes fui al baño escucho pasos creyendo que era mi compañera que me estaba asustando pregunto pato dejate de joder sos vos no me responde salgo asustada del baño llamo a planta baja y me dice que ella no había subido al rato siento pasos en el techo camino y esa entidad imita mis pasos digo en voz alta quien anda ahí esa entidad me responde con pasos cada vez más fuertes me asusté mucho empiezo a reprender enojada y digo que no me moleste en el nombre de Jesús que se vaya fue peor los pasos eran cada vez más fuertes bajo a decirle a mi compañera lo sucedido y me dice no te asustes te voy a contar lo que pasó hace un tiempo acá pero no te asustes el padre de la dueña del geriátrico era médico cirujano una vez traían estudiantes a realizar prácticas médicas dicen que una noche se tuvieron que encerrar en una de las habitaciones porque empezaron a volar la silla sobre ellos a todo esto me pasó que el ascensor subía y bajaba solo y las luces se apagaban y prendían solas muchas enfermeras renunciaban por los fenómenos paranormales al otro día renuncié me dio escalofríos había muchas entidades de gente muerta esta es mi historia paranormal voy a enviarles más y como siempre esta historia es real hola buenas yo soy de misiones me llamo morena y bueno tengo varias historias paranormales voy a contar una cuando tenía aproximadamente 20 21 años dormía en una habitación sola y de repente viste también sentí esa presión en el pecho no podía hablar entiendes y de repente veo una sombra negra arriba mío pero era como la sombra de un hombre viste era algo oscuro entiendes pero que me causaba mucho miedo entiendes y me afligía mucho pasé muy mal esas noches eran repetidas 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 que yo lloraba sufría mi papá no me creía para él yo estaba re loca entiendes hasta que llegó un momento viste que me agarró un miedo terrible pedía dormir yo con esa edad con mi padre porque tenía miedo y bueno y después en otra noche estaba durmiendo en el mismo lugar pero yo tenía una ventana quedaba con la cama de abajo con la cama la cuestión que de repente me pasa lo mismo era siempre lo mismo no esas sombras oscuras viste donde yo no me podía mover no me podía mover no podía gritar era estaba afligida estaba mal desbordada y bueno y de repente cuando me quiero levantar ¿entiendes? o sea porque toda una lucha una lucha espiritual fue eso me quiero levantar y me agarraban eran manos negras también pero muy finas y con uñas pero era así parece re loco y de dibujo de historieta lo que te digo pero las manos eran como garras negras largas y me agarraban y me jalaban el pelo para el lado de la cama y ahí yo como era una lucha yo quería levantar levantar y gritaba y nada y bueno la cuestión que terminé levantando pero fue una lucha espiritual para mí en esa parte y bueno desde esa noche como que no superé lo superé después en otro momento mandaré otro audio con otra de las situaciones que viví también en esta casa saludos y un éxito para el programa acá de Misiones hola Héctor soy Silvia quería contarte esta historia paranormal que sucedió en Bolivia Potosí de 2005 yo trabajaba en un restaurante llamado Los Azogueros era cocinera de día todos ingresamos normal de 9 a 14 y volvíamos de 18 a 24 ese día nos avisan que teníamos reserva a 20 120 personas entonces obviamente coordinamos con el chef para realizar nuestro trabajo y retornar a las 15 horas yo salgo vuelvo en una hora al restaurante toco la puerta me abren ingreso y pregunto si ya vinieron los demás para empezar a trabajar me dicen que no no sé por qué pero yo ingresé con miedo por la puerta principal a la cocina del pasillo antes de llegar había un sector con mesada para que los meseros laven las copas paso por ahí de repente sentí un frío tremendo no hice caso en un momento porque en Potosí hace frío pero bueno quedo ahí me coloqué el uniforme empecé a prender las cocinas de repente giro la cabeza hacia la mesada y veo una monja de espaldas se balanceaba en el momento no supe qué hacer estaba agarrado a un pocillo de metal con vainas lo dejé caer salí gritando del susto me escuchó una señora que me abrió la puerta y le conté lo que vi me dijo pero ¿estás seguro? yo no veo a nadie yo temblaba de frío mi jefe llega de repente y le cuento lo que pasó y me dice no creo te habrá parecido porque esta casa es antigua pero está bendecida de repente le conté donde había visto la monja le dije que estaba ahí cerca de la mesada con el tiempo me entero que en ese lugar había habido un convento de cura a los franciscanos y que había un pasadizo hacia la iglesia catedral todo esto ocurría en el centro de la ciudad yo seguí trabajando pero jamás volvía a entrar sola esta es mi historia paranormal y doy gracias a Dios que no me pasó nada porque me decían que si miraba a la cara me hubiera pasado cualquier cosa espero lean mi historia gracias equipo de radio pop paranormal gracias a vos mona también 22 con 16 minutos saludos a José Luis Muñoz que está en TikTok a Jacqueline Maciel a Sonia Cerro y a la cantidad de gente que se está sumando al vivo por TikTok estoy en Héctor Locutor en TikTok comparten el vivo por favor comparten el vivo síganme en TikTok también ahí en Héctor Locutor estoy viendo si este fin de semana hago un vivo en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal reaccionando a videos paranormales recibo un montón de videos pero me tengo que sentar en la compu a reaccionarles en vivo en YouTube así que estén atentos suscríbanse a mi canal así se enteran cuando lo hago en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal si vos tenés un video paranormal para compartirme para que yo reaccione pasamelo por inbox de TikTok Héctor Locutor pasamelo por inbox de Instagram Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok gracias a ustedes por acompañarnos un minuto y ya se viene el maestro Antonio Laceras ya volvemos una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 10 con 18 él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista y mucho más ayer 4 de septiembre fue el día del parapsicólogo argentino y qué mejor que recibirlo a él al doctor Antonio Laceras que además es el presidente y el cofundador de la asociación argentina de parapsicología atrasado pero feliz día Antonio querido bienvenido a la noche paranormal ¿cómo estás? pero muchas gracias Héctor muchas gracias igual ya te dije en privado que yo recibí telepáticamente tus felicitaciones tus saludos en el día de ayer no yo te quiero decir algo porque el domingo que bueno obviamente te mandamos saludos al aire que no pudimos estar juntos la idea ahí me iba a acordar sí o sí porque iba a ser la previa a las 12 de la noche y me iba a acordar pero después me olvidé ayer me recontro olvidé bueno yo insisto en que capté telepáticamente ayer lunes 4 de septiembre que vos me transmití las felicitaciones y todo quizás ahora conscientemente no lo tengas pero lo hiciste lo hiciste lo hice lo hice y te saludamos todos los que hacemos la noche paranormal obviamente ni te pregunto cómo pasaste tu día porque le ves el paso espectacular vos sos un hombre que está todo el tiempo conectado con esto que aprendimos del pensamiento positivo reflexivo y esa fuerza vital totalmente y es cierto fue una jornada muy muy provechosa productiva después al atardecer nos reunimos con otros colegas hicimos el imprescindible brindis y nos pusimos a hablar de la importancia de volver a vitalizar la parapsicología en los medios fíjate que no se habla de esto y cuando se habla más de una vez se genera cierta confusión claro claro bueno de hecho te lo voy a contar a la gente la semana pasada tuve yo no lo hice a propósito para nada pero el psicólogo Cartañá subió un video después él cuenta que fue un video armado que en realidad tenía que ver con querer mostrar la posverdad de cómo la gente que cree en lo paranormal en realidad es fácilmente sugestionable pero después terminó dando una especie de conclusión a la que él llegaba de que estos fenómenos no existen y yo lo hablé en privado con vos y de hecho también lo hablé al aire ¿no? ¿qué falta hace en los medios hablar como vos decías de la parapsicología ¿no? que quizá tiene la explicación a un montón de fenómenos que no tienen que ver con algo paranormal en sí sino con como vos siempre nos enseñás acá un fenómeno parapsicológico que también existe Antonio no solamente que existe está comprobado y está comprobado con metodología de la investigación científica desde 1930 en que se funda en Estados Unidos en la Universidad de Duke la primera cátedra y el primer laboratorio de parapsicología que estuvo a cargo y siempre me gusta señalarlo estuvo a cargo del doctor Joseph Banks Ryan pero Joseph Banks Ryan era doctor no en medicina ni en psicología sino en biología es decir era una persona formada en lo material en la parte material del cuerpo y sin embargo él fue el que nos abrió el camino dándose cuenta de que estos fenómenos que algunos por lo que estoy escuchando mal informados lo voy a decir porque tengo la autoridad para decir que los mal informados o que no han estudiado o como una de las pandemias que hay es la opinología entonces opina por ejemplo de lo que escuché recién supongamos que viene una persona con un título universitario hablemos de gente que ha pasado por la universidad entonces se supone que la metodología de la investigación científica la estudió la conoce la importancia de los términos los conoce claro y entonces viene alguien y me dice vea las eras lo paranormal no existe entonces yo lo primero que le voy a decir es defíname paranormal claro vamos a ver si sabe que para es un prefijo griego que significa al lado bien al lado de lo normal entonces yo le diría defíname normal pero defínamelo en el campo académico como un científico normal viene de la estadística y normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra significa que si yo tengo 50 gallinas y las 50 gallinas tienen una sola cabeza lo normal es que las gallinas tengan una sola cabeza pero viene un solo que me dice mire esta cosa extraordinaria acá ha habido un problema genético y nació esta gallina con dos cabezas ¿cómo se llama eso? claro ahí si es un fenómeno paranormal claro pero por supuesto o sea que alguien que me diga lo paranormal no existe yo le digo mire vea ¿por qué no vuelve a la universidad a estudiarle aprenda o vengas a hacer un cursito conmigo a aprender bien así que discutir que existe lo paranormal es una tontería porque acabamos de demostrar que cualquier cosa que está fuera de lo normal es paranormal al lado de lo normal bien ahora la parapsicología es otra cosa claro la parapsicología es una disciplina científica que con metodología general de la ciencia como digo desde 1930 para acá laboratorios de parapsicología grupos de estudio todavía hoy existen se hace la investigación de la fenomenología por ejemplo extrasensorial clarividencia telepatía precognición uno de los grandes parapsicólogos una de las personas que estudió y que se prestó como ejemplo para esto fue un señor del cual hemos hablado algunas veces acá en el programa Héctor un señor Edgar Mitchell por ahí para muchos oyentes Edgar Mitchell no bueno les voy a decir quién es Edgar Mitchell el sexto hombre en pisar la luna miembro del Apolo 14 se darán cuenta que no cualquiera era seleccionado como astronauta luego para estar en el programa Apolo y luego designado para ir hasta la luna caminar en la luna y volver Edgar Mitchell a 200.000 kilómetros de distancia de la tierra prácticamente la mitad de la distancia tierra luna desde la cápsula Apolo 14 hizo experimentos de lo que se llama percepción extrasensorial general o sea que puede ser clarividencia o telepatía con varias personas que tenían esta sensibilidad natural que estaban en los Estados Unidos son 200.000 kilómetros de distancia el vacío espacial la tensión etcétera se analizaron todas las variables intervinientes se hizo el experimento se hicieron los cálculos metodológicos y fue publicado en varias revistas de la especialidad y se demuestra perfectamente que el factor parapsicológico actuó hubo clarividencia y hubo telepatía y en algunos casos se tuvo precognición es decir se adelantó a la captación los que estaban en la tierra se adelantaron a la captación de lo que iba a estar observando Edgar Mitchell un experimento hecho en el mejor nivel publicado así que el que discute esto sería lindo que lea esos artículos y después escriba un artículo discutiéndolo por ahí descubrimos algo nuevo creo que después se arrepintió Gabriel por lo que hizo porque dejó de responder borró los videos creo que se equivocó y de hecho yo lo consulté con vos y con otra persona en la que confío mucho que es mi propio terapeuta me imagino y me dijo mira te mando mi analítico porque yo tuve la materia parapsicología en la universidad me dice en la Kennedy y me mostró oye ¿quién fue uno de los profesores de esa cátedra de parapsicología que estaba en quinto año de la carrera de psicología y que si no lo aprobaba no te recibía de psicólogo vos ¿quién fue uno de los profesores? claro claro así que ha habido y hay en otras partes del mundo ha habido la comprensión de que un buen psicólogo por ejemplo necesita conocer bien los fenómenos parapsicológicos imaginate hechos parapsicológicos que se dan en sueños y el psicólogo no conoce de parapsicología queda ahí en una traba claro por eso en la universidad Kennedy cuando la fundó el filósofo Miguel Herrea Figueroa de quien yo fui discípulo él decía no, no, no esta es una materia obligatoria no optativa claro la universidad de Buenos Aires fue mientras existió era optativa no, no esta era obligatoria claro claro oye Antonio esto da para seguir charlándolo también el domingo en el próximo programa porque tengo muchas preguntas también de la gente que tienen que ver con la parapsicología pero nos prendimos de lleno con esto y ni te pregunté cómo hacen para encontrarte a vos dónde te escriben cómo te encuentran cómo se ponen en contacto directo con vos la mejor manera la mejor manera es que visiten mi página web que es www.antonio-laceras.com en antonio-laceras.com tienen mi mail el teléfono del instituto las redes sociales las investigaciones que estamos haciendo están publicadas ahí los cursos que estamos dando a distancia los libros que hemos publicado todo lo van a encontrar en antonio-laceras.com oíme un poco de lo que hablamos y más las preguntas que están llegando y que me llegaron te parece lo seguimos conversando el domingo con más tiempo en la noche paranormal de domingo voy a agregarle entonces a la gente que se anime a mandar una pregunta por whatsapp en audio relacionado a la parapsicología a lo que escuchaste vos a quizá algún mito que al momento en que lo planteemos con antonio se pueda ver una verdad diferente a lo que vos creías alguna situación tal vez alguna persona que fue a alguien que no se viste un afiche pegado en un poste parapsicólogo atraigo la suerte ese tipo de cosas que son como muy cotidianas hasta donde eso es efectivo es real lo pueden enviar en un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y el domingo lo seguimos charlando que te parece antonio con todo gusto con todo gusto vamos a hablar para explicar bien y que se entienda bien que la parapsicología es una disciplina científica como lo es la sociología la antropología la psicología social y además cuáles son sus verdaderos alcances recién hiciste un comentario de algo que mezcla la parapsicología con el ejercicio cotidiano de la adivinación vamos a aclarar también pero eso es bastante cotidiano ¿no? el hecho de ver un afiche me llegó por facebook el aviso porque la parapsicología tiene un gran prestigio es el prestigio que le da lo académico el poder explicarlo de manera racional científica entonces más de un bribón utiliza el rótulo del parapsicólogo para después decir que que hace tal o cual forma de adivinación son dos cosas distintas el parapsicólogo no tiene por qué ser un adivino claro de la misma manera que el médico no tiene que por qué ser un tipo que está permanentemente sano claro es lo mismo claro bueno Antonio como siempre un gusto nos escuchamos el domingo que tengas una excelente semana luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio en las heras en la noche paranormal ya hay que agradecer también porque comida Dios mío gracias a los amigos de empanadas morita vos te podés registrar en la app oficial de morita recibís tu promo bienvenida comprando una docena de empanadas van 6 de regalo o una musa en instagram arroba empanadas punto morita arroba empanadas punto morita viví un numeral momento morita te repito seguilos en instagram arroba empanadas punto morita gracias morita este aplauso es para vos llegó el momento julia querida llegó el momento de una buena historia central estreno te invito te invito a escribir en twitter en x en x ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire Llegó el momento Sofía el volumen Acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal Esta es la historia real de Espíritus del Frío en primera persona Soy de Moreno Mis vivencias de índole paranormal sucedieron a mediados de los 80 cuando alquilé una casa ¿Saben qué? La primera vez que ingresé al momento de ir a ver esa casa cuando puse mi mano en el picaporte sentí como una electricidad Eso quizás me advertía de la situación pero más adelante me iba a dar cuenta Cuestión que el lugar era grande En ese momento tenía una nena de 3 años y deseaba más Me imaginaba un hogar lleno de felicidad Chicos corriendo por todos lados Uno nunca sabe que te va a deparar la vida Pero jamás iba a imaginar yo Un horror que duraría 3 años y medio El primer caso esto lo vio toda mi familia fue con mi bisabuelo un señor con demencia senil Él siempre había sido tranquilo Un domingo de asado se nos perdió Solito se levantó de la mesa Pensamos que había ido al baño Pero estaba en uno de los cuartos vacíos que aún yo no había decidido qué uso darle Golpeaba la pared y repetía una y otra vez Plutarco y Enrique Dunán Ahí estaban Los vieron Plutarco y Enrique Dunán Ahí estaban Los vieron Para el que no sepa Esas son calles de Moreno Pensamos que el nono estaba recordando algo nomás Pero al querer sacarlo se puso agresivo y se mordió la mano Cosa que nunca había hecho Tuvieron que darle medicación y llevárselo Ese cuarto vacío tenía algo Al principio yo pensé estar sugestionado Por ejemplo una noche de esas con más de 30 grados yo me levanté a tomar agua Pasé por allí y sentí un escozor que me hizo abrazarme a mí mismo El cuarto no tenía ventanas aire acondicionado o ventilador Ustedes saben que entro hago unos pasos y la puerta se cierra sola Me quedo ahí como estatua Muerto de miedo Sintiendo algo a mi alrededor La temperatura cada vez disminuía más No sé cómo pude hacer fuerza si salí dando un empujón a la puerta Estaba tiritando Me salía vapor por la boca Al otro día amanecí engripado No supe cómo contarle eso a mi esposa Pero una mentirita fue lo único que se me vino en el momento Che, vi arañas en el cuarto grande No entren ni la nena ni vos por favor ¿Me oíste? Ese mismo día ella se fue a lo de su mamá con la nena Yo estaba tan engripado que me quedé Puse llave a la puerta del cuarto grande y salí a comprar remedios para mi malestar No puedo explicar el horror que sentí en ese momento Llegué Puse la bolsa de la farmacia en la mesa y llené un vaso con agua para tomar una píldora Entonces lo escuché La puerta que yo había llaveado se abrió También era evidente que se pusieron a caminar por el pasillo Yo apuré el trago Junté mis cosas y así con mocos y todo me fui caminando lo de mi suegra que era como a diez cuadras Eso sí Terminé contándoselo a mi esposa Ella no quería creerme Me decía que no fuera un cagatinta Una mañana antes de salir a comprar verduras La vi entrar al cuarto Después salió y al ratito nomás entró temblando Me dijo que había oído algo en el cuarto Fue a mirar y no había nada Pero al salir de allí sintió una corriente gélida que la siguió hasta la vereda Y no solo eso También sintió que la empujaban y casi caía al suelo En estos casos uno va a creer que la mejor solución es llamar a un cura que haga una bendición Mi esposa que es muy de iglesia pensaba eso Vino este tipo Bendijo el cuarto Dijo ver allí almas en pena pero que no nos preocupáramos Las pelotas Lo que hizo el boludo fue sacar a los fantasmas de ahí Y de ahí en más se pusieron a joder en toda la casa No solo eso Parecían tener más energía Una madrugada Me desperté justo para ver esta figura traslúcida Una persona de overol azul que atravesaba la pared contigua que daba al cuarto de la nena Al toque no más ella comenzó a llorar La vi acurrucada en su camita Las sábanas estaban esparcidas por todo el cuarto Ella no pudo haberlas pateado con tanta fuerza La calmé y la llevé a dormir con nosotros En más ocasiones vi al mismo fantasma La que más escalofrío me da recordar ocurrió durante la hora de la siesta Yo había regresado cansado del trabajo En un momento dado abro los ojos mirando al techo Ahí estaba como saliendo del techo con medio cuerpo afuera y los brazos extendidos Tenía la misma ropa piel pálida cabellos oscuros y ojos grises Cerré los ojos y me volví a dormir La peor parte se la llevó nuestra hijita Nosotros le habíamos comprado un triciclo con el que daba vueltas por toda la casa Esa mañana mi mujer había salido Yo me encargaba de la cocina Cada tanto iba y controlaba que la nena no se acercara al cuarto vacío A pesar de que yo lo trancaba justo sonó el teléfono Atiendo No respondió nadie Cuelvo Después quiero ir a ver por la nena Me morí de espanto no solo al ver abiertas de parenpar las puertas de la pieza También el triciclo de mi nena Saliendo de allí solo Entré corriendo Mi hija estaba en el piso hecha bolita Lloraba despacio y tiritaba En esa época no había celulares Dejé una nota a mi mujer y fui rápido a la clínica Allí mentí diciendo que al parecer le había picado un bicho Ella no recordaba nada La revisaron exhaustivamente Después el doctor me dijo Su nena no tiene signos de alguna picadura pero está con primeros inicios de neumonía Debió traerla a usted antes de los primeros signos señor Yo le mentí Le dije que le había dado un jarabe pensando que no era nada ¿Qué iba a decirle? ¿Que ella estaba radiante como el sol cuando se levantó? Mi nena estuvo mal Permaneció internada tres semanas No sé si fue a propósito o porque estábamos mal de ánimos pero esas semanas fueron las peores en la casa Escuchábamos gritos llantos golpes todo al mismo tiempo viniendo de ese cuarto y por la noche Le puse punto final Mientras mi hija estaba internada busqué otro lugar para vivir Cuando ella se recuperó solo tuvo que estar cinco días más en esa casa maldita después nos mudamos Habrá sido cosa de quince años más tarde por la crisis Había perdido mi otro trabajo pero conseguí otro como repartidor para una tienda Me acuerdo que me bajé y tuve que llevar unas cajas al frigorífico Entré a la cámara de frío y recordé mi antigua casa Le hice saber esto al que allí trabajaba Él se mostró muy interesado Le encantaban las historias de fantasmas En unos cinco encuentros le conté todo Cada vez que iba una mañana me prometió hacer averiguaciones Mamita querida Lo que el tipo pudo descubrir Esa casa solía ser un depósito con frigorífico hasta los años cincuenta Una mañana encontraron congelados a dos empleados dentro Pensaron que fue accidente pero no Los dos trabajaban en turno noche Había sido que uno estaba con la mujer del otro ¿Vieron lo que les conté que dijo mi bisabuelo? Plutarco y Enrique Dunant Ahí estaban Los vieron Ahí tenían los encuentros No sé si en una casa o un auto o qué La cuestión es que el despechado buscó la manera de cesar la cámara para acabar con la vida de ambos Me pude imaginar a los dos muriendo lentamente Horrible de solo pensarlo Sinceramente no sé qué fue la casa No digo la dirección por respeto pero en todos estos años solo tuve que volver a pasar por ahí una vez Estaba en mi auto Nada más pasar sentí escalofríos Quizás siguen morando allí Las almas en pena Manos frías y muertas de esos espíritus del frío Esta historia es real 101.5 La noche paranormal Héctor Rossi en La Pop Hasta la medianoche escuchás La noche paranormal Madre El 101.5 La Pop 11 27 84 1073 Super Martes 5 de septiembre del 2023 Gracias por acompañarnos Gracias por estar ahí construyendo este programa que tiene una historia atrás de otra pero también vivencias todo lo que en general no contamos en la vida cotidiana que nos guardamos que nos da vergüenza por temor a que nos tomen de locos o que se burlen de nosotros este es el espacio para abrir el corazón el espíritu la mente y contar estas historias sobrenaturales Héctor a fines del verano de 1989 me tocó hacer el servicio militar fui una de las últimas camadas de soldados que convocaron para hacerlo al poco tiempo sucedió la muerte del soldado Carrasco y la colimba dejó de ser obligatoria como todo pibe de 19 años tomé la noticia con sumo fastidio pero no tenía más remedio que cumplir con lo que me había tocado número alto me mandaron a fuerza aérea por suerte el destino eran los hangares del palomar aviones pistas de aterrizaje puestos de guardias en lugares oscuros y descampados con sensaciones oscuras que invitarían a más de un cineasta a realizar películas de terror lamentablemente lo que me tocaría vivir no fue escrito por ningún guionista ni el mayor de los creyentes de ciencias ocultas podría creer este suceso sin experimentarlo durante los primeros tres meses nos dedicamos a realizar la instrucción saltos de rana cuerpo a tierra tiros los soldados viejos que ya se iban de baja nos decían no vayan al puesto de guardia cuatro la van a pasar mal quizá no vuelvan y agregaban no vayan escucharon bien no vayan pensé que era un chiste de los soldados viejos que ya se iban pero no todo era verdad cerca de ese puesto de guardia había un cartel escrito a mano que decía cuidado con rita no la contradigan o no volverán terminamos la instrucción y nos disponíamos a realizar las guardias en el cuartel la primera noche me tocó la guardia a la entrada del destacamento lejos del puesto cuatro igual me sentía intranquilo el viento movía los matorrales y la maleza como un suceso espectral de la naturaleza estaba inseguro pero las horas fueron transcurriendo y me quedé entre dormido parado apoyado en la garita del puesto a eso de las tres de la mañana sonó la sirena del cuartel los oficiales corrían de un lado a otro en el puesto cuatro se oían dos paros del fal se escucharon siete tiros se prendieron todas las luces del cuartel y de los hangares una ambulancia salió a buscar a mi compañero que se encontraba en el puesto cuatro cuando pasó por delante nuestro decía es verdad existe es Rita es Rita la noche volvió a la calma aparente las tres noches siguientes pasó lo mismo con mis otros compañeros todos decían existe es Rita la quinta noche me tocó hacer guardia a mí en el puesto cuatro estaba asustado una rara sensación de intranquilidad me invadía todo el ser tenía escalofríos un sudor corría por mi cuerpo estaba ahí parado con el fusil atravesado en mi hombro en la inmensidad de la nada con el viento soplando en forma amenazante me quedé entre dormido y a eso de las dos de la mañana el foquito de la garita empezó a titilar de repente el foco explotó y la garita quedó a oscuras el viento soplaba con fuerza y ahí la vi la silueta de una mujer con camisón blanco asomaba por el hangar caminaba en dirección al puesto grité alto ¿quién viene? no escuché nada no tuve respuesta levanté la vista y la silueta de mujer no estaba miré hacia la inmensidad del cielo y ahí la vi volando sobre mi cabeza y la garita atiné a sacar el fusil y disparar pero dije que no iba a cometer el mismo error que mis compañeros me tranquilicé y pregunté señora ¿qué desea? me contestó a través de mi mente debes irte o vas a sufrir le pregunté ¿por qué iba a sufrir? respondió que los que aquí se quedan mueren y agregó sos joven tan joven mientras su silueta sobrevolaba el puesto 4 le expliqué que mi intención no era quedarme solo cumplir con el servicio militar y continuar con mi vida me contestó que vaya a la biblioteca y accedería a la verdad con el movimiento muy fuerte del viento la silueta desapareció a la mañana volví al cuartel y no le dije nada a los superiores al cabo de unos días fui a la biblioteca y observé un diario muy viejo del año 50 con las hojas amarillas que hablaba de una enfermera Rita que asistía en el cuartel su hijo era cabo y una noche dormido en ese puesto se le disparó el fal de forma accidental y murió Rita enloqueció y terminó sus días internada en el hospital del Palomar entendí que esa alma que estaba yo mirando buscaba paz y velaba para que ningún soldado corra a la misma suerte del hijo a los pocos días llevé una vela al puesto de guardia le agradecía a Rita su protección y le juré que cuidaría a mis compañeros para que ninguno sufra un accidente en el puesto desde ese día no supimos más de ella y nunca más apareció por las noches comprendí que por mi acción esa alma alcanzó la luz esta historia es real ¡Hey, Rita! Buenas noches ¿Cómo andás? Te sigo siempre todos los días todos, todos los días que pueda que llevo a esa hora si llego trabajando tarde capaz que no te puedo escuchar pero si llego temprano estoy firme, firme nada contarte una historia una historia que tengo que tuve en Marcos Paz zona 20 te vi de allá de Marlo para el fondo Marcos Paz ahí no que estamos en mi casa adelante y en el fondo hay un campo muy grande y se contaron varias cosas contaron que pasó allá en el fondo en un tiempo mucho tiempo atrás que había una fábrica y hubo hubo cosas muy malas que hicieron los jefes y hubo cifillos hasta se ahorcaron se ahorcaron y otras cosas más que se dejaron de trabajar hay una historia larga en ese campo bueno la historia yo llegué ahí y escuchaba escuchaba hablaridos en el fondo oscuro en el fondo tiene como una hectárea tiene más o menos se escucha hablaridos llora llora gente se escuchan los perros como llora sin embargo yo nunca me animé a ir pero si iría con una linterna creo que no ni iría jamás ni iría porque no es que soy muy cagón pero seguramente algo iba a haber a ver nada se escuchó tengo todo cerrado el terreno en el fondo y se ladra el perro ladra ladra se escucha se escucha lo que usted que recién yo voy para el fondo quiero fondo y me de vuelta me de vuelta así y vení volvía porque no escuchás pero cuando vas al fondo no ves nada ni escuché nada yo vuelvo salen vi dos perros de adentro de mi casa vi dos perros la perra de la madre y el hijo la hija y salen las dos perras y a mí no me miran miran al lado mío miran pero bien claro los ojos de ellos dos perros miran al lado mío agachan la cabeza y se meten corriendo dentro de la casa es sí sí andan había vieron dos dos demonios dos espíritus vieron porque es increíble como miraron al lado mío y agacharon al lado mío y me di vuelta ¿qué pasa? nada yo no vi nada y aparte sabemos que los perros tienen una visión diferente esa es una que tengo después te contaré más que tengo no de ahí sino de otros lugares anteriores gracias Héctor muy buenísimo por tu programa nos vemos saludos a todos chau chau contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 voy con Guillermina que está en vivo con nosotros hola Guillermina ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches bueno en realidad sigo el programa casi siempre creo un montón en todo lo que cuentan porque he tenido algunas experiencias pero una que me marca me marca muy muy seguido es que yo perdí a mi marido hace 16 años falleció, lo encontré muerto después de 15 años de casados y teníamos una relación hermosa él era una persona sumamente noble nada, no tenía maldad entonces ¿a qué voy con todo esto? él tenía una característica que yo soy más chispita, más ansiosa más cuando pasa algo enseguida es como que me pongo como dramática y él tenía una característica que era siempre venía y me tocaba la espalda ¿no? y me decía Gui, va a estar todo bien todo se va a arreglar ¿no? entonces lo que me pasa muy seguido es si bien yo no siento no siento que él yo estoy en casa y que él me toca no siento eso pero sí siento muchas veces como si me estuvieran acariciando el pelo estoy cocinando y siento que me están acariciando el pelo y me doy vuelta pensando que es mi hija o algo y no hay nadie y otra de las características que a mí me impresiona muchísimo y que tengo una hija de 22 años que ella misma ya lo tomamos como algo natural o sea el que nos escucha dice están locas pero no yo muchas veces no pasa seguido pero noto la presencia de mi marido en mi casa me pasó muchas veces o sea por ejemplo yo al tener una hija adolescente tengo a veces me llevo súper bien pero tengo algunas peleas como toda mamá o papá con adolescente cuando yo me agarro y tengo una discusión muy fuerte con mi hija siempre pero siempre hay un ruido muy extraño yo tengo una biblioteca esto lo juro por la vida de mi mamá se cae un libro se escucha como un golpe en algún placar siempre ruidos de cubiertos me ha pasado que se escucha yo estoy en el living y se escuchan ruidos de cubiertos en la cocina por supuesto y no hay nadie esto me pasa bastante seguido y lo que me pasó la otra vez fue una cosa muy extraña es a mí me está por operar por tercera vez tengo un problema bueno en un daño en el nervio occipital en la cabeza que la operación no va a ser nada grave pero una noche una noche sentí tanto dolor tanto dolor que no podía moverme de la cama literalmente y no paraba de llorar pidiendo por favor que se me vaya o sea estaba con el celular por llamar a mi amiga bueno mis padres viven en la costa entonces para decirle vení porque no puedo moverme del dolor entonces de repente yo agarré y le dije a mi marido que se llamaba Jorge le dije te pido por favor ayudame te pido por favor calmame este dolor por favor vení conmigo y te lo juro Héctor por mi mamá que a la a la media hora yo estaba tranquilamente tomando un té en la cocina y me llamó muchísimo la atención porque yo sentí como si alguien me tocara en ese momento claro y a ver por todo lo que como fuiste armando la historia y el rompecabezas que vos misma vivís probablemente tenga que ver con la presencia de él viste que toda la gente que perdió a un ser querido muy cercano ha vivido situaciones parecidas a lo que vos contás pero son como como flashes viste como con intermitencias es una presencia que si bien para uno cuando lo cuenta es constante tal vez no es constante tal vez él está en determinados momentos se hace notar exactamente lo que vos decís es exacto no está todo el tiempo claro ojalá pero no no está todo el tiempo pero si yo presiento cuando él está y de hecho le digo a mi hija hoy está tu papá acá y mi hija no me dice al principio cuando era más chica me decía ay mamá no digas eso y ahora es como que me mira y se sonríe porque como que ella también se da cuenta que hay una presencia o hay algo particular ese día este inclusive empiezo a sentir este una característica empiezo a sentir mucho frío 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 perdóname me llegó mentira si empiezo a sentir mucho frío en el cuerpo por más que esté con con calefacto o algo este y y de repente como te digo siento esas actitudes hay que bronca que no me para de sanar no pasa nada no pasa nada este siento eso y realmente estoy segura estoy 100% segura que es él y bueno nada yo soy feliz de esa manera sabiendo que hay gente que me dice amigos y todo no te da miedo la verdad que no porque sé que yo tenía una conversación con él siempre en chiste que hablábamos de estas cosas cuando él vivía él me decía en chiste si yo algún día me muero me voy a aparecer te voy a aparecer te voy a visitar y yo le decía nunca hagas eso porque yo me muero del susto claro entonces él sabe que no tendría que haber ninguna aparición porque a mí de verdad me daría como mucha mucha impresión pero sí estoy 100% seguro que él como decís vos esporádicamente está en mi casa cuando él lo nota lo ve necesario gracias por contarnos tu historia guille te mando un beso grande te mando un beso grande y me encantamente te felicito muchas gracias beso grande chau chau un beso grande chau chau guillermina en vivo con nosotros situaciones paranormales de la presencia de algún ser querido que falleció y que sigue diciendo acá estoy hay algunas señales que son como las principales viste las que más se cuentan la que tiene que ver con fragancias seres queridos que traen algún olor característico de su personalidad a veces se aparecen en sueños esta es la más común sueños muy realistas perdés objetos importantes aparecen en otro lugar de golpe te viene un pensamiento inusual como un pensamiento que vos sentís que no es tuyo puede ser una señal dicen que tu ser querido fallecido te está hablando telepáticamente hay además muchos psíquicos algunos de renombre que afirman que las personas asisten a sus propios funerales que están ahí dando vueltas en el velorio ¿será? ¿te pasó algo así? 11 27 84 1 0 7 3 ese es el whatsapp paranormal te invito 11 27 84 1 0 7 3 tus historias en audio 11 27 84 1 0 7 3 hay más relatos hola Héctor ¿qué tal? buenas noches bueno quería contar mi historia te comento una vez estaba con mi novia y bueno le había llegado a trabajar y esa estaba sentada en la mesa estaba leyendo y me miraba como sorprendida y yo cuando entré de la puerta le digo hola y bueno después me acerco y le digo ¿quién se está bañando? y me mira como sorprendida como que la canilla estaba cayendo agua pero no sabía por qué entonces agarré me acerqué y entré al baño y cuando entro al baño la canilla de la ducha se apaga y bueno eso me sorprendió mucho viste y nos quedamos mirando sorprendidos todos los dos sin saber lo que había sucedido bueno esa es mi historia y quería dejárselo también de zona sur hola Héctor mi nombre es Juan soy policía de la ciudad de Buenos Aires a mis 66 años ya jubilado me siento con la libertad de poder contarles un caso que me hizo cuestionar mi propia cordura al intentar encontrar una explicación razonable a esto que sin exagerar puedo decir que rosa lo paranormal yo toda la vida fui escéptico y mi laburo hizo que no sea una persona que se sorprenda fácilmente y eso que me tocaron guardias nocturnas por ejemplo en la puerta de Chacarita como algunos de ustedes sabrán ahí se ve y se escucha de todo y he visto de todo y me encontré un montón de cosas pero nada que yo pudiera considerar que fuera algo posiblemente del más allá martes 22 de agosto caso Lucas hora a medianoche esa noche me tocaba la guardia de la comisaría comunal 15 estaba tomándome un café y encendiendo la tele para mirar las noticias como de costumbre hasta que de repente la puerta principal se abrió de par en para el estruendo fue tan fuerte que del cagazo que tuve desenfundé el arma para apuntar directo hacia la dirección del sonido y logré identificar a un adolescente aproximadamente de 14 años estaba descalzo cubierto de sangre le temblaban las manos en eso gritó Lucas 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 lo mató Lucas mató a mi abuelo Elías él lo mató automáticamente guardé mi arma y con cautela intenté acercarme al chico estaba muy alterado también estaba la posibilidad de que estuviera herido o que tuviera algún objeto contundente con el que podría lastimarme a mí o a él así que fui precavido su mirada parecía perdida su rostro se veía colorado tenía una agitación tan asfixiante tan asfixiante que casi no podía formular palabra alguna y todo lo que se podía escuchar era un conjunto de sonidos distorsionados sin sentido una de mis compañeras la que estaba más cerca le dio socorro rápidamente y cuando logramos que se calmara pudimos conseguir más información de lo que había pasado era tan grave el caso que junto a un compañero nos dirigimos inmediatamente al domicilio del chico para confirmar si sus palabras eran ciertas al llegarnos encontramos una casa antigua con un patio olvidado algunas plantas secas y una fachada destruida vimos que la puerta de entrada estaba abierta y desde afuera se podía ver un poco de desorden en lo que sería un comedor y cocina compartido todas las luces estaban prendidas y lo primero que notamos fueron unas huellas de sangre que provenían desde unas escaleras que daban a un segundo piso lo único que se escuchaba más que nada era un silencio abrumador que te ponía la piel de gallina seguimos las huellas subimos a la planta alta todas las puertas estaban cerradas menos una la que estaba al final del pasillo con la puerta apenas entreabierta se podía ver como la luz salía desde el interior nos dirigimos hacia ella abrí la puerta con mucho cuidado tengo que admitir que tenía bastante miedo adentro nos encontramos con un cuerpo acostado en una cama al acercarnos vimos que su rostro estaba irreconocible en el piso a unos centímetros de él había una masa con mango de madera le habían destrozado la cara a masazos de repente mi compañero me toca el hombro y cuando lo miro veo que me hace algunas señas para que hiciera silencio y preste atención a unos sonidos que aparentemente salían de un ropero que se encontraba a mi derecha ambos nos quedamos callados en ese preciso momento pudimos escuchar una risa burlona muy parecida a la de un niño después de haber hecho una travesura Brian el chico que se presentó en la comisaría nos había hablado de Lucas un amigo que habría sido quien esa noche asesinó a su abuelo Elías procedí a acercarme al ropero sin antes desenfundar mi arma y cagado en las patas lo abrí en ese instante las luces de absolutamente toda la casa se apagaron y recibí un golpe tan fuerte en la cabeza que me tiró al piso al segundo la luz volvió y pude ver a mi compañero convulsionando con los ojos dado vueltas que me gritaba salgan de la casa e instantáneamente pegó un grito tan fuerte que pude ver como su mandíbula se dislocaba casi separándose en dos unos segundos después cayó desplomado en el suelo delante de mí y ahí mismo se me apagaron las luces a mí también desperté en el hospital Churruca a los tres días desayunándome con que mi compañero estaba muerto me enteré también de que me quisieron inculpar por su muerte y la de Elías el abuelo de Brian después de todo en el ropero no había nadie y yo era casi el único posible sospechoso todo les cuadraba pero me salvó el hecho de que alguien o algo me atacó por la espalda golpeándome la cabeza haciéndome perder el conocimiento ahora el único posible sospechoso era Brian ustedes se imaginan a un pibe de 14 años matando a su abuelo a masasos el informe decía que él tenía el cuerpo lleno de moretones y rasguños declaró que esas lastimaduras se las había hecho su amigo Lucas esa misma noche cuando él intentaba salvar a su abuelo después de unos peritajes los resultados concluyeron en que la sangre que él tenía en su ropa le pertenecía a la víctima y eso fue suficiente para declararlo culpable fue trasladado a un reformatorio y a sus 18 años lo declararon inimputable porque unos estudios determinaron que Brian tenía un trastorno mental grave dándole paso directo al borda ya pasaron más de 10 años de este caso y es hasta el día de hoy que de vez en cuando escucho esa pequeña risa burlona que me recuerda a lo que viví esa noche que hace que no deje de preguntarme ¿quién es Lucas? o mejor aún ¿qué es Lucas? esta historia ya es real ¿qué tal Héctor? buenas noches ¿cómo estás? mi nombre es Susana bueno mira era para comentarte que estoy escuchando la radio siempre te escucho y de repente se me cambia en la radio de bueno de la ¿cómo es? la iglesia de los pastores todo es historia y me cuesta después volver a volver a encontrar tu audición la verdad que no sé si es casualidad o qué bueno un saludo para todos ustedes por suerte ya pude encontrarlos otra vez bueno chao hola Héctor hoy empecé a escuchar la radio cuando tenía 5 o 6 años me desperté por un ruido en mi habitación cuando abrí los ojos había un hombre de pie frente a mí con una gran barba color café cabello oscuro ropa negra seguí mirándolo con miedo y retrocedí hasta la cama hasta que estaba de espalda a la pared luego sentí que el colchón se hundió a mi lado y comencé a llorar cuando miré de nuevo él se había ido había desaparecido pero aún parecía como si alguien estuviese tendido a mi lado en la cama le pedí que se fuera porque tenía miedo y la cama volvió a la normalidad lloré hasta quedarme dormido y todavía recuerdo el rostro del hombre hasta hoy nunca había conocido a alguien que se le pareciera mi historia mi historia es real Héctor ¿cómo andas? soy Mauro de Moreno si escuchás de vuelta la conversación que tuviste con la chica vas a ver que hay voces de fondo pero no son voces de nada delineada son nuestras voces hola buenas noches soy María de Saavedra quería contar mi historia en la casa de mis abuelos que ellos ya no están estábamos con mi primo él estaba en la parte del comedor yo estaba en la parte del patio yo mandando audios él molestándome le dije abuela asustalo cuestión de que bueno yo me estaba sacando fotos y le pedí por favor que me venga a sostener el celular para poder sacarme una y me la da para ver cómo había salido y automáticamente me di vuelta a la cabeza porque apareció en la foto una imagen como si fuera una cara atrás en la parte de una ventana de la casa salimos salimos rajando de ahí obviamente y él no quiso ver la foto hasta que salimos a la calle después de eso mi tía llamó a un cura para curar para curar toda la casa y hasta ahora no apareció más nada participo por las entradas hola Héctor te escucho todas las noches y hoy me decido a contar algo que me pasó a mí hace unos años murió mi hermana de un derrame cerebral que no se pudo operar en ese momento por cuestiones familiares yo estaba distanciado de ella por discusiones y no me hablaba esa noche la llamo para hablar con ella me atiende dos minutos y me dice mañana hablamos porque me duele la cabeza me voy a tomar un tafirol y me voy a acostar eran las nueve de la noche a las veintitrés me llama mi sobrina su hija que estaba en el Santoyani por un ACV después de varios días en coma murió a partir de ese día yo me empiezo a sentir pesado con sueño como que siempre tenía una bolsa de cemento encima probé médicos kinesiólogos hasta que me mandaron a ver a un señor que curaba cosas del alma en San Isidro yo soy de Villa Adelina lo llamo por teléfono arreglo una cita me dice vení solo a los dos días fui tocó timbre me abre la puerta una señora pregunto por este señor y me dice que pase a una sala muy grande entro y este hombre estaba parado en la punta del salón me mira y me dice tenías que venir solo yo a él nunca le había contado de mi hermana ni cosas mías solo fue el diálogo que me habían recomendado al verlo le dije vine solo maestro y me dice no tenés a tu hermana cargada en la espalda a caballito yo me quería matar entonces me dice tu hermana falleció recientemente y no pudo despedirse de sus seres si vos querés sanar tenemos que darle paz primero a ella me pidió sus datos y a los dos días yo me sentía re bien y al ir nuevamente me preguntó cómo me sentía le conté y me dijo ahora tu hermana descansa en paz lo más loco es que me la describió exactamente igual a como era ella desde ese día nunca más tuve problemas real yo no creía en nada pero a partir de esto empecé a creer mi historia es verdadera hola Héctor hola qué tal audiencia cómo están mi nombre es Inés yo les quiero contar que bueno trabajo en un hospital muy grande y bueno me ha pasado varias veces de entrar a consultorios y de que las sillas se movieran solas sin una explicación coherente digamos o ninguna explicación o sea yo buscaba la manera de que no sea verdad y bueno no no pude comprobar nada yo estaba absolutamente sola no había manera de que alguien más moviera la silla porque estaba sola también me ha pasado de que bueno yo estoy en admisión central en la parte de planta baja en primer piso está neonatología y más de una vez he sentido a bebé llorar en mi oído pero bebé recién nacido sentirlo llorar en mi oído y es algo muy frío escalofriante al lado de admisión central hay una puerta que nos separa de los archivos donde están todas las historias clínicas y bueno yo no entro porque me da mucho miedo la verdad que me pone la piel de pollo pero la chica que hace la limpieza en ese lugar ella me dice que le golpean las puertas y hay una escalera perdón y que las barandas de las escaleras suenan como si las estuvieran golpeando con algo pues yo a ese lado no voy por las dudas pero me da mucho mucho terror contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor cómo estás buenas noches mi nombre es Claudia bueno y te quiero contar una historia que me pasó cuando tenía más o menos 8 años no sé si es una historia paranormal pero bueno me sucedió bueno pasó en mi casa que nosotros quedamos al cuidado de una de mis tías y bueno este mi mamá te va a tener a uno de mis hermanos y bueno quedamos al cuidado de mi tía en un momento yo me fui al baño para nada tenía ganas de hacer pis y saliendo del baño mi casa era tenía tres habitaciones y un pasillo largo salgo del baño y estaba toda la casa oscura bueno digo salgo voy rápido hacia digamos al cuarto donde estábamos todos y me sale mi tía digamos este nada que me o sea me fue empujando hacia una de las habitaciones me tiró arriba de la cama y con una con todo digamos ella tenía el pelo hacia adelante o sea estaba todo oscuro yo solamente veía la silueta de ella este bueno ahí me tiró a la cama y me empezó a pinchar con una lapicera en todo el cuerpo este nada esto a mi claro digamos como que me llegó a desvanecer del miedo y fueron tantos los gritos que vinieron mis hermanas bueno tendieron la luz y que se yo y yo estaba como desvanecida a todo esto mi tía se asustó y nos pidió que no le contáramos nada a mi mamá nos llevó al parque para que pasara todo el susto y todo eso bueno lo que pasó fue lo siguiente me fui a dormir y no quería dormir sola y bueno mis hermanas durmieron conmigo ellas durmieron para los pies y yo digamos para la cabecera y nada en un momento tuve pesadillas y lo que digamos empecé a llorar a gritar y lo único que me dijeron porque no yo no me acuerdo pero bueno agarré a mis hermanas de los pelos y no podía despertarme mi mamá vino y nos digamos este intento despertarme me tiró agua y lo último que hizo fue darme un cachetazo terrible porque no me podía despertar fue digamos esto bastante traumático porque bueno no digamos como que yo quedé con mucho miedo y bien me llevaran a cuando yo era chica y calculo que ahora también existe a una curandera donde me me curó digamos de lo que me pasó pero que claramente que con alguna secuela porque soy muy miedosa por ejemplo no me puedo dormir con la luz apagada o sea duermo siempre duermo con la luz prendida nada eso era lo que te quería contar no es tal vez una historia paranormal pero bueno me sucedió y es algo que a mí me marcó claramente bueno les mando saludos y muy bueno el programa seguimos en la noche paranormal le damos la bienvenida a otra amiga de la casa que siempre viene con leyendas con culturas con lo que vos querés saber que tiene que ver con leyendas de nuestro país de nuestra Argentina nos vamos algo me adelantó para el noroeste creo que nos vamos bienvenida a Zulvirenbaum que tal Mona como estas buenas noches como estas Asu para donde nos vamos y cual es la historia de esta noche bueno no te equivocaste nos vamos para el noroeste exactamente nos vamos para Salta pero no nos vamos a quedar en esa provincia vamos a hablar de una criatura regional porque ha sido vista no solamente en Salta sino también en Jujuy y hasta en Bolivia y en Perú o sea es de toda una zona y hablamos del Ucumar ah mira claro es una leyenda que trasciende Argentina a varios países exactamente de hecho dicen que es de origen peruano pero ha sido vista sobre todo en la provincia de Salta muchísimas muchísimas veces la última vez que fue vista fue el año pasado 12 de abril del 2022 es bastante tenebrosa la historia de Ucumar porque tiene alrededor un halo de misterio que no se puede terminar de penetrar incluso no se sabe si es un animal si es un ser humano si es una mezcla de ambas una especie de híbrido o si simplemente es una criatura de otro mundo pero en el noroeste de nuestro país todos lo conocen y todos le tienen muchísimo miedo Ucumar en Quichua y en Aymara significa oso muchos lo conocen incluso como hombre oso hombre oso salteño y es objeto de investigación hasta llegó a la pantalla grande le hicieron una película Rogelio Martínez es vecino de la localidad salteña de Metán y en el año 2001 denunció haber visto a una misteriosa criatura él la describía como un animal muy muy grande parecido a un ser humano altísimo de dos metros muy robusto y con los ojos colorados a él en ese momento le había matado a dos perros en este momento en el 2001 revive la leyenda de Ucumar y estalló el pánico en la región y sobre todo en la provincia de Salta entre los habitantes del noroeste argentino el Ucumar tiene varios nombres Ucumari Ucumare pero bueno todas esas denominaciones remiten a una misma figura mítica que según cuenta la leyenda y por eso también causa tanto miedo no solamente mata otras criaturas como perros conejos caballos sino que además rapta mujeres y chicos y sus andanzas cuentan tienen fuertes tintes sexuales en la última década Mona el Ucumar fue visto más de 30 veces en el noroeste argentino una locura una locura y pese a la cantidad de avistajes que ha tenido y a la cantidad de historias no hay tanta evidencia que avalen su existencia de hecho las historias quizás más nítidas que tenemos de personas que hoy en día siguen vivas y que lo han visto hace no demasiado tiempo no demasiados años no tienen una foto no tienen un video porque el Ucumar a diferencia de quizás otras criaturas como el Yacilla Terén el litoral como el Pombero no aparece en el momento de la siesta aparece muchas veces de noche y aparece por supuesto para sorprender y esa gente quizás no tiene un celular con cámara o si lo tiene lo último que se le ocurre es sacarlo porque se queda petrificada cuando se lo cruza el Ucumar es un animal salvaje si es que se le puede llamar animal es una criatura no se sabe bien concretamente no y tiene muchos rasgos humanoides es por eso que confunde demasiado quizás uno se lo puede imaginar parecido a un Yeti o a un pie grande latinoamericano está enteramente cubierto de pelos de bellosidades tiene una barba larga una frente angosta pies y manos enormes es fuerte pero es también muy ágil es rapidísimo y cuentan que puede treparse fácilmente a los árboles más altos se cuenta que esta bestia vive en cuevas en el fondo de las quebradas y que suele aparecer así de improviso en cualquier momento del día y la última vez que se dejó ver según los lugareños como te contaba fue en abril del 2022 hace muy poquitito muy poco y el testigo fue también un hombre en este caso Ángel Pacheco y recuerda ese momento como si hubiese sido ayer sale al cruce incluso de los que dudan de su relato que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando contamos una experiencia paranormal que nos ha pasado y la gente dice no seguramente viste mal te equivocaste era un perro era un oso cosas así y él dice soñar es una cosa pero ver algo en la realidad es otra robusto peludo y con ojos rojos muy muy rojos esas son las palabras de Ángel Pacheco 12 de abril del 2022 cerca de las 9 y media de la noche un hombre fanático de Boca Pacheco había terminado de escuchar en la radio el partido de Boca contra Always Ready por la Copa Libertadores cuando se larga a llover fue a cerrar el portón porque llovía y los animales estaban bastante inquietos así recordaba Pacheco sobre aquel momento los perros ladraban la yegua relinchaba y yo me acerqué a ver con la linterna cuenta fue entonces cuando se topó con la imagen que le iba a quitar el sueño durante mucho mucho tiempo el lukumar cuenta estaba agachadito y cuando lo enfoqué con la vista se paró se dio vuelta y me miró con los ojos bien colorados medía como un metro ochenta era robusto fueron veinte minutos cuenta Ángel Pacheco que lo tuve frente a frente veinte minutos no puedo no pude sacarle una foto porque como llovía no había llevado el celular afuera de su casa iba simplemente a cerrar el corral suponía que por ahí por la tormenta estaban los animales alterados no que se iba a encontrar con esta criatura lógico tal cual y lo que cuenta él es que lukumar sale corriendo se escapa pero quedaron pelos de lukumar enganchados en el alambre perimetral de su terreno cuando se mete de nuevo en su casa empiezan a aparecer las primeras consecuencias de una experiencia traumática que lo puso bastante mal él cuenta que vomitó le subió la presión y se impresionó muchísimo porque era muy muy grande y en ese momento no sabes cómo puede reaccionar una criatura que ni siquiera sabes qué es de qué se trata hablar un año después se presentaron en su domicilio supuestos investigadores y se llevaron los pelos de lukumar que pacheco había guardado como evidencia para peritarlos sabes qué pasó mona qué pasó jamás volvieron no se sabe quiénes eran estas personas si hubo alguna conclusión sobre esas evidencias quedó la nada el caso no se sabe nada hasta el día de hoy no tiene idea impresionante se hizo como les contaba lugar en el cine incluso esta leyenda Octavio Rebol Molina se filmó enteramente en la ciudad de Metán ahí en Salta y algunas escenas en la reserva natural Cerro Colorado en Córdoba y con varios saltos temporales va reflejando las experiencias que tuvieron los pobladores con la bestia es decir se basa en los testimonios reales de la gente y además presenta distintas teorías sobre qué puede ser elukumar y cómo apareció en varias zonas del noroeste argentino así que si quieren ver la película se llama elukumar quizá me estoy metiendo un poquito le pido disculpas a Cintia Barros Ortiz nuestra experta en cine paranormal pero bueno si les interesa la película por supuesto se puede ver y es de un realizador argentino que se basa en los testimonios de las personas que dicen haber visto elukumar y todos están buscando respuestas tanto los artistas como los investigadores como los vecinos del noroeste argentino que dicen que elukumar todavía sigue apareciendo allí me quedo con la propuesta también de la peli y por supuesto que nos cuenten hay mucha gente del noroeste y de salta que nos escucha y que nos cuente y que te manden a tus redes historias que tengan que ver con elukumar si es que les pasó una historia paranormal y de repente la quieren compartir deja tus redes Azu dale si por supuesto me pueden escribir en arroba azulviren así me encuentran en instagram arroba azulviren si tienen alguna historia ya sea sobre elukumar sobre cualquier otra criatura o alguna historia paranormal que sepan de nuestra querida república argentina estoy para servirles yo la traigo aquí para compartir con todos los oyentes de la noche paranormal gracias por venir no gracias a vos mona una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal llegó el momento sofía el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real amarga navidad del más allá en primera persona mi nombre es Pablo y soy de la ciudad de Rosario mi idea original era mandar esto en una fecha cercana a las fiestas pero por algunas cosas que fueron pasando tengo miedo de no llegar a diciembre no recuerdo una sola noche buena en toda mi vida todas fueron malas el recuerdo más viejo que tengo es uno donde mi padre me tiene alzado mientras nuestra casa arde en llamas y mi madre viene corriendo con el árbol de navidad y el pesebre en las manos yo tenía apenas tres años siempre había alguna pelea o algún primo se le volaba el dedo con un petardo pero no solo pasaba en nuestra casa mi tía Gloria tiene siete hijos pero hasta 1995 eran ocho ellos viven en una casa inmensa con chimenea y todo justamente estábamos todos en el patio cuando se dieron cuenta que faltaba Isaías el más chico lo buscaron por todos lados hasta las seis de la mañana cuando se les ocurrió ver en el lugar más impensado la chimenea el chiquito se había metido para ver si llegaba Papá Noel se quedó trancado y murió asfixiado parece que quiso gritar pero de tantos nervios y movimientos se le llenó de hollín la boca y nadie pudo oírlo pero esa no fue lo peor en 2004 un tío descorchó la sidra a las doce no tuvo buena puntería y le pegó en medio de la frente a la abuela que estaba dormida en su silla la pobre cayó hacia atrás y no volvió a despertar un solo golpe bastó para una contusión cerebral severa murió a las pocas horas en el hospital un año tomamos la decisión de pasarla solos mi madre y yo pensando así evitar conflictos todo estaba bien preparamos la casa y salimos a hacer compras literalmente al regresar del supermercado vimos como una furgoneta blanca pasaba a todo gas y tiraba un tipo en nuestra entrada el fiambre tenía un gorro navideño y un cartel felice fiesta familia la próxima paguen su falopa eran unos delincuentes del barrio vivían a siete cuadras se habían equivocado por todo esto me pudrí de la navidad un buen día no quise saber nada esto fue en 2014 mi padre hacía años que había fallecido yo le dije a mi mamá que ella no quería saber nada pero ella tan terca puso el árbol de navidad igual cuando lo vi ahí parado me encabroné lo agarré con fuerza y lo tiré contra la pared cuando me calmé un poco y junté todo vi algo uno de los caños de la estructura se había roto y entre el plástico verde asomaba algo negro lo saqué estaba envuelto en cinta aisladora negra con cuidado fui descubriendo aquello en el interior del árbol es decir dentro de la estructura que debía estar hueca había algo algo que parecía ser madera pero que era de un tono blanco tirando amarillento mis temores y sospechas fueron confirmados a los pocos días un amigo que era cana y el que le había alcanzado las piezas me llamó por teléfono compá esos que me diste son huesos humanos me imagino que sabes que ahora vamos a tener que investigar su origen dijo mi amigo yo no salía de mi asombro pero me quedé duro no tenían la forma de huesos en sí estaban pulidos pero debí imaginarlo por la textura que era como la de los huesos de un bife cuando está reseco en la heladera pero algo andaba rebotándome en la cabeza quién había sido el malnacido que lo había metido ahí dentro tenía que averiguarlo y pronto tal vez tuviera que ver con mi familia y no quería que ese año hubiera otra tragedia estuve consultando entre mis primos tíos y mi madre pero nadie sabía nada al respecto ninguno según ellos había colocado nada dentro de los árboles de navidad ni siquiera las familias políticas de ellos por demás era muy raro que algunos parientes colocaran estos huesos en los árboles porque sí es como se están imaginando cada integrante desarmó su árbol de navidad y en cada uno de ellos había un hueso tallado de distinto tamaño yo les pedí uno por uno que me los dieran porque no pensaba cesar en mi investigación mis abuelos y mis tíos vinieron todos de la provincia de corrientes creí encontrar por ahí una punta entre google y wikipedia encontré que en la ruta nacional 119 cerca de la localidad de mariano loza a casi 54 kilómetros de curuzú cuatea hay un importante santuario de san la muerte la casualidad o el destino me hizo recordar que mis cuatro abuelos y todos mis tíos vinieron a rosario desde curuzú cuatea y desde empedrado a 60 kilómetros de la capital provincial otro centro donde se le rinde culto a san la muerte esto ya era dos cosas una enorme casualidad o una inmensa mentira por parte de mis familiares he sabido que para realizar las figuras de aquel santo pagano se suelen utilizar huesos tallados pero no cualquier hueso huesos humanos estas imágenes sirven de amuleto representan a un esqueleto humano con una guadaña cuya hoja es de lata no se considera eficaz si no está bendecido los portadores del amuleto de san la muerte creen ser invulnerables a maleficios y desgracias que el amuleto atrae el amor y la buena fortuna y que hay que pedirle rezando al santo y a cambio hacerle una ofrenda que ignorantes su herejes se me cruzó por la cabeza a que persona en su sano juicio se le puede meter en la cabeza semejante sacrilegio a un muerto y sacarle un hueso para esto y metérselo en el cuerpo o en lugares ajenos para proteger acaso de que ninguna respuesta tuve en esos momentos estaba indignadísimo no podía tolerar que se hubieran metido de semejante manera no solo conmigo sino también con el resto de mi familia fue por eso que días después fui a ver a mi tía Gloria ella es la más grande de los hermanos de mi madre y si o si debía saber algo al respecto y me iba a tener que decir que estaba pasando porque tras la muerte de mis abuelos ella se convirtió en la matriarca de la familia nada ocurría sin que ella lo supiese y lo autorizara o rechazara fue un miércoles a fines de marzo ella estaba en la puerta de su casa tomando mate sentada en una banqueta mientras chusmeaba que hacían los vecinos ya estaba jubilada y nunca fue de tener muchos intereses así que ahora esta era su principal actividad diurna porque a la noche le gustaba ir al bingo a reventarse la jubilación vieja vinguera solía ser el insulto que más la hacía enojar cuando llegué me ofreció un mate me acercó una banqueta que siempre tenía por si llegaba alguna vecina le agradecí pero no recibí el mate y fui valga la paradoja de esta historia directo al hueso le pregunté a mi tía por qué estaba metiendo huesos como ofrendas en la muerte en los árboles de navidad ¿quién te crees que soy yo? me dijo mientras se persignaba vos sabes bien que voy a la iglesia todos los domingos y solo me lo pierdo si estoy enferma o por esta pandemia la tía Gloria nunca fue de tener muchas luces hasta mi abuelo decía que tenía la cabeza mal amueblada le dije que ya sabía que no le iba a decir quién pero que ya me lo habían contado y que era hora de que me dijese bien los detalles porque si no lo hacía yo iba directo a contarle al cura párroco de la iglesia todo sobre su vínculo con San la Muerte la cara se le puso blanca con una mezcla de bronca y miedo está bien está bien yo te cuento pero ni abras la boca porque voy a negar todo tus abuelos trajeron el culto a San la Muerte a Rosario yo era pequeña y los ayudaba ellos nunca fueron trigo limpio y los ayudó mucho cuando empezaron a andar de cuatreros y también cuando levantaba quiniela clandestina por mi cuenta hasta que me jubilé más te vale que devuelvas esos huesos a los árboles de navidad donde los metí al santito no le gusta que le rechacen la ayuda eso te cuidó a vos también aparte del resto de la familia yo le respondí que se dejara de joder con todo eso que eran puras supercherías y que ni yo ni nadie de la familia iba a volver a usar esos huesos así que me fui a mi casa tomé lo que mi día había metido en los árboles de navidad y los llevé al patio los enterré junto a un limonero hoy me arrepiento de eso como nunca no solo san la muerte se me aparece para reclamar su ofrenda sino que también las almas de los muertos de cuyos huesos estaban hechas aquellas ofrendas no me dejan en paz me reclaman santa sepultura y ya no sé qué hacer cada día están más cerca me atosigan cada vez más anoche todos rodeaban mi cama yo yo sé que de seguir así solo tendré una amarga navidad en el más allá esta historia es real la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición ¿qué hace Héctor Víctor estás Fernando qué garca sos sos un garca de lo más garca que hay tu palabra y promesa vale lo que un balde de vacío en el desierto sin agua escuchate qué bárbaro dejate joder cómo la cagaste maquinando dijiste que le ibas a media hora el domingo y la pasaste por arriba la verdad que vos hermano la verdad que hermano qué querés que te diga sos un garca Héctor ¿qué nos transformamos en una radio de mandar saludos ahora viejo no querés laburar hola buenas noches soy Juan Repero yo no es la primera vez sino hace mucho que la estoy escuchando la noche paranormal empecé a escucharla acá en el campeón la enganché un día porque igual escuchaba la pop me enganché un día y la verdad me lo hicopó y empecé de ahí y hermano empecé a escucharla y bueno siempre que engancho la sintonía trato de escucharla tengo varias historias para contar que me ha pasado cuando era más chico en un pueblito llamado Bartolomé Babio partido en Maquedalena ahora vivo en Maquedalena está a 50 kilómetros de La Plata y bueno si quieren les voy contando de alguna por día para no aburrirlo pero tengo 4 o 5 historias reales que se puede comprobar y la verdad que fue muy aterrador esos pasaron del año 95 96 97 hasta el 2000 2001 más o menos hasta el bueno el padre Wharton venció y plantó puso un par de una cruz gigante ahí cambió un poquito la historia pero la verdad la pasamos muy mal así que bueno nada la radio está buenísima la verdad las historias muy buenas sigan así vamos para adelante pulgar para arriba aguanta la pop aguanta la noche para normal aguanta el lobo hola que tal Héctor como andas hola monita que tal equipo les mandé varios audios ya soy Fernando del barrio marítimo contándole algunas de las historias pero este audio es para decirles que no estoy pasando por un buen momento y agradecerles el programa porque espero todas las noches a las 9 de la noche para escucharlo me sacan de la situación en la que estoy pasando así que como me pasa a mi le debe pasar a mucha gente así que de verdad quiero agradecerles por el programa un beso y un abrazo para todos gracias Héctor buenas noches te habla Jonathan estoy volviendo a mi casa en el auto escuchando la historia impresionante la verdad que me hizo emocionar me angustio mucho impresionante la verdad terrible terrible historia bienvenidos a Maquinando como están excelente excelente la mona está meta que meta con las cookies nos mandaron muchos regalos el domingo que perdimos la cámara la verdad que mandaron tanta comida que hoy martes seguimos comiendo lo del domingo no se echa perdón igual comidas y bebidas si bebidas también las cervezas que onda metí toda en la heladera el fin de semana las voy a empezar a tomar amor y esas te sobraron no no todo eso Canal 26 mi compañero de Canal 26 cuando viene algo de Canal 26 que yo se los pregunto siempre en video comida de allá para acá no la zona con esa excusa no pero tiene que ver con eso lo que si les puedo proponer es que un día vengan ustedes a Canal 26 y vengan al aire yo a producirles y vos a locutarles gratis o gratis ah todo gratis eso si de invitadas al programa mañana voy corriendo dale si no llego arranca vos no yo bueno yo voy después que vos cuando llegues a avisar acá ya tenemos una integrante que va y es conductora que es la señora Azul Azul detención para mí hay pica entre la mona y Macarena y Silvana y Rama de Canal 26 entre nosotras para nada no no ustedes dos versus Rama y Silvana para mí bueno y de uno a diez canta pica veinte escucha a quien preferís a ellos o a nosotras y acá que les voy a decir a ustedes y si me preguntan lo mismo allá digo a ellas pero no puede ser así de panqueque yo trabajo en la televisión y en la radio y aprendí que cuanto más falsos son mejor te va mona ay que conceptos de miedo no pero pará esto lo estoy lo estoy diciendo con una mano en el corazón y otra en un testículo no 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 yo al principio creía que tenía que decir toda la verdad en el aire en los trabajos en cué momento te diste cuenta de tu vida que era todo mentira quiero ordenarlo en el aire yo digo siempre la verdad en algún momento pensé que tenía que decir la verdad a todos mis compañeros de trabajo después me di cuenta que no solamente llegan los que saben que hay que decir en el momento santo me parece horrible esta contestación me parece horrible por ejemplo llega a venir ahora alguien que a mí me cae mal no voy a poner ningún apellido X persona entra por esta puerta y esa persona Rodrigo Blanco me puede dar algo esa persona me puede dar algo aunque me caiga mal yo actúo che que bueno verte la verdad que gustazo yo no pensé a mí también ¿sabes que me decepcionó Rosy? no pero que se los esté contando a ustedes dos y a toda la gente que está del otro lado quiere decir que con ustedes tengo otro vínculo que es verdadero o sea les estoy contando mi secreto no se lo cuenta nadie igual nosotras sabemos que los favoritos están de otro lado sí que los preferís a ellos no eso ya es problema que tienen que hablar con el psicólogo no es que vos no pararon es claro a nosotras nos saca comida de la boca para llevarnos a ellos prácticamente con lo flaca que estamos nos saca eso es verdad no pero que pasa que vamos no 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 que me llevan por la bendición ustedes están estigmatizando los trabajos o sea que ellos están esplendios que están cagados de hambre por eso están esplendios no posta ¿saben con qué tiene que ver? esto es totalmente verdadero lo que voy a responder tiene que ver con la zona donde están las empresas los edificios acá estamos en Palermo ¿qué dice? toda la gente en Capital Dios atiende en Capital loco es real para esta historia es real todas las cosas de comida llegan a Palermo si vienen de Kirime de Zona Sur acá por vos ¿me mandás a San Justo? no es re lejos te dicen no no te lo dejo en la radio entonces yo el otro día le tengo que contar esto a la mona no quiero otra cuchillada ¿sabes lo que? yo me estaba por comer una empanada la última de carne era la que quedaba la de Tafi ¿no? si no 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 y me dijo no 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 es la última que queda no y los pibes de 26 ¿qué les voy a dar de comer? claro están esperándome están esperándome con la comida y se la dije no y vos boluda ¿sabes el mordiscón que le meto? se la mando toda chupoñada y se lo dice escupido qué valo bueno me ponen en un compromiso bueno claramente ¿qué te preferís a los del 26? ¿y entre la tele y la radio? no son preguntas perdóname no te quiero hacer sentir mal preguntas no te quiero hacer sentir mal con esto pero esa es la pregunta que te hacen en trabajo práctico de primer año ¿qué elegís? ¿la radio o la tele? y no puedo responder nunca nada de esa pregunta ¿cola o tetas? menos puedo responder esa dale son preguntas muy tramposas tenemos un tetate muy a conciencia son preguntas muy tramposas porque está exactamente lo mismo tanto la radio como la televisión como cosificando a la mujer obviamente sin cosificar ¿cómo querés que elija? pechos o colas no puedo elegir eso porque yo cuando me gusta todo al 100 voy a responder de verdad otra vez cuando dice que voy a responder de verdad para mí esa es la columna Héctor responde yo no puedo elegir una parte del cuerpo femenino realmente los ojos tenés que decir siempre no, no, no me gusta todo en serio cuando yo no me acuesto con alguien mecánicamente o sea tampoco del mismo modo no podría elegir una parte del cuerpo así al azar a todos nos gusta algo claro te dicen te voy a mandar una foto y vos tenés que elegir de qué de cuándo detectás primero si alguien me escribe por Instagram no les doy ideas pero si quieren pruébenlo si alguien me escribe por Instagram y me dice Héctor te mando una foto de mis partes íntimas ni siquiera respondo porque no sé si es que me están haciendo una trampa capturan la pantalla porque te sentís acosado no, no porque no sabés por capturar la pantalla y quedás medio pegado como con algo yo no pedí nada loco o sea me están mandando una foto en bolas yo no pedí nada por eso no recaudo cierto recaudo la pregunta debería haber sido no colas o pechos dije que preferís no no es para andar tanto debería haber sido que te enamora que te enamora de una mujer debería haber sido no es que no hablamos de amor bueno vos que preferís las manos o los pies ah es un gestito no yo prefiero las manos o los pies o las manos pero el pelo no me gusta mira como responde a mi el cuerpo pero no pero te lo puedo preguntar en serio porque si no quedo descolgado si quedas descolgado no porque ustedes hacen mucha trampa con lo que están planteando perdón porque vos que elegiste los pies no las manos las manos bueno me gustan los dos te habrá dado cuenta de la atención que estoy prestando que no escucha las manos el cuello me distrae las manos para y después hay una persona o sea si la persona es una muy mala persona y tiene unas manos hermosas que vos vas a darle bola no esto no pero no no porque yo proceso el todo no está bien pero vos vas a lo espiritual bebo pero si me toca a donde no le mintamos a la gente si me toca bien yo no voy a estar ay no sé si te era tan buen chico no te lo doy vuelta no te lo doy vuelta no no y si tiene semejante flor de no pero no se puede pero no lo mismo te digo lo mismo un pies supongamos que hubieras dicho pies si que tiene no puedo creer a alguien que elogie los pies ay si que lindos pies tenés no es a mi me dijeron que me va un OnlyFans de pies ya sé te me va si que estás esperando mis parejas todos tuvieron lindos pies pero no es algo que yo ay que pies divinos chupas de una vez un pie si y me encanta si al otro le gusta te encanta si no es que guato lavaditos como que no va a ser sucio obvio y bueno capaz se sacó fueron a cenar y se sacó las zapas no no con mermelada de dedos si al otro le gusta fantástico vamos por adelante comiste alguna vez sushi entre los dedos de los pies de alguien no basta eso nadie lo hizo no y en el cuerpo se usa también en el cuerpo de verdad la persona se pone en pelotas en una camisa yo la hice quirúrgica y todas ya yo la hice vos eras la fuente o la persona que conmigo yo era la fuente dos dos nigris en los pezones que tenías uno de salmón y otro de no sé cuánto me puso vos eres la bandeja completa salsa de soja en el ombligo no mentira es un asco chau me bajo de eso me lo escuchaba los palitos chinos me los sacaba de las orejas puede ser que a lo largo de la vulva iba un nigiri tenía una hoja una palma tenía ah me encantó bueno para que no se no se contamine para hablando en serio puedo preguntar algo en serio porque hasta ahora se han dado cuenta que estamos diciendo cualquier cosa yo estoy mintiendo desde que empezó pero la del sushi no la hice porque no me gusta el sushi pero no para en serio a mi tampoco no puedo no sé si yo tengo un problema pero no puedo mezclar las dos cosas pasión sexo con comida o sea una persona desnuda con comida mi cerebro entra en shock es porque sos estructurado o voy a comer o voy a tener relaciones claro no puedo las dos cosas pero emita Yantigi Héctor los otros días hablamos de telos acá en pop y la gente uno dijo que había llevado un tacho de dulce de leche para untarle ¿a quién? no sé si era ella él o él a ella era una pareja hétero y que enchastraron toda la sábana eso sí es un asco pero era como una fantasía y hay gente que usa el heladito el cosito tatatata ¿sabes cuál es mi fantasía? hacerlo en una cama llena de dólares ay eso está bien eso sí puede ser que te exite porque vos sos bastante materialista entonces puede ser una el ginególogo y dos esta ¿te acordás que tiene la fantasía? estamos amando el psicotécnico de Macarena la gente de recursos humanos está diciendo ¿quién dijo que sí? ¿quién dijo que sí? vemos nombre no me dijeron psicotécnico está clarísimo eso está clarísimo me dijeron no después de la pandemia ya no lo hicieron más claramente ahí tenía que entrar yo atención es necesario psicotécnico sigan haciéndolo Jordana Jordana por favor no escuches esto bueno el fin de semana quedó lejos pero ustedes son les quiero proponer esto para ver si son estructurados estructuradas o sea vos o se dejan llevar ustedes ya tienen armado el fin de semana próximo jamás yo sí yo ya lo tengo armado a ver ¿qué vas a hacer el sábado? el sábado tengo que ir a un lado ah muy bien pensé que yo se había agarrado otro compromiso general así que me pone no me señaló claramente tengo que ir a un lado que me dijo Macarena que vaya lo invité a mi cumpleaños ¿por qué lo decís en secreto? bueno yo quiero que la gente me salude bueno el sábado festeja el cumpleaños Macarena voy a cumpleaños vamos a cumpleaños tuyos eso es a la noche igual sí a la noche de qué hora a qué hora allá necesito tener una contención ¿por qué? está indignada la mona ¿por qué? porque si yo te invité vos no podés venir sí porque mi tía cumpleaños es en mi cumpleaños y yo le digo me parece una pendeja ya estamos grandes para tanto cumpleaños ya nuestra edad para mí los 30 es bisagra Héctor para eso es una cenita bien una cosa chill algo más tranqui claro no puede ser como una pendeja de 22 años ¿quién? tu tía vos mi tía divina mi mamá pero que tu tía no la festeja que es ahora más vieja que yo escuchame tiene que ver eso querida escuchame pero aparte ella es el 8 que un viernes me encantaba claro lo hace el sábado odiada y sí toda la gente puede más el sábado que el viernes por ejemplo Héctor Rossi no podría venir el viernes sí claro bueno todo no se puede todo no se puede tuve que elegir entre Héctor Rossi y la mona bueno el sábado tenemos tu cumple todos los oyentes también pueden mandar si quieren estar invitados mandan al whatsapp paranormal y les pasamos el voucher dale o si me quieren hacer un regalo mi alias es maquinando maquinando le pueden mandar un regalo a Macarena y el domingo tengo que ir a ver a una amiga que vivió por congreso con la que leo mucho volvió congreso volvió congreso congreso no la vida es así y después a la tarde el plan es leer tengo muchas ganas de leer pero también compras algún librito vas a estar más liviano sí voy a parar en alguna librería un día te veo ahí me van a ver yo quiero que la gente te vaya a buscar a congreso entre las palomas bueno voy a estar el domingo a la tarde ah y el sábado capaz voy a ver lo de Akin que me invitó a que me acabo de llamar a ver si vamos bueno yo no le quiero decir si voy a tal hora porque la gente se pone ansiosa para mi no tenés que ir a lo de Akin porque si vas a lo de Akin después no vas a caer a mi cumpleaños y también te quería decir eso ya que estamos te lo quiero plantear al aire porque es algo que hay una posibilidad que no vaya la invité a Silvana por tu culpa a lo de Macarena ¿me puedo ir que encima va a Silvana? no no va tiene otro compromiso iba a Silvana mi desmacho acá ¿qué pasa si no si a último momento te cancelo? renuncio ¿no te vas a enojar? sí sí me voy a enojar mucho ¿vos sos de las personas que hacen su cumpleaños y están tipo casa de brujas quien vino quien no vino? sí está mal eso vos tenés que disfrutarlo igual con la actualidad yo lo voy a re disfrutar pero después te lo voy a echar en casa